¿Percs o no...? Ahí está. Direct iniciada. ¿Qué no me da la vida para perderme los perks? Tengo pocos. Ah, no tengo más money igual. Yo tampoco, yo tampoco. Y si seguimos perdiendo así... Si Rumika nos sigue muriendo en medio de la partida, pues voy a verte. Eh, ayer no me morí tanto. Ayer no estuve. Ayer. Eh, Najee, te invité por Twitch por si querés que figuremos en nuestros stream que estamos con el otro. En multitwitch. Multistream. Oh no, qué frío. Dame un segundo porque mi computadora petatea, chicos. Eh, tener Twitch, grabar algo, abrir el juego, tener Steam abierto porque no me deja cerrar Steam si estoy en Devower. ¿Voy a sacar la música? ¡No! No era la música, era YouTube. No, 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 no. ¡No! No que se corta. YouTube que si no tenés la página abierta se corta o no. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde que no tenés premio. Yo tengo premio. A mí no se me corta. ¿No? No. No. No tendrás que eso sea en el navegador que hace cuando las ventanas inactivas que te saque el caché para no ocupar espacio o esas cosas. No, boludo, mi computadora está petateando yo. Te juro que lo escucho entrecortado. No. 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 No sé. No sé dónde me mandaste la invitación. ¿No te sale como una notificación en Twitch? Pero con lo lento que está yendo todo. Mandabas de una invitación por las dudas. Acá. Listo. ¿Lo ves? Ya no. ¿Qué? Ya no me deja porque entró en todos. Oh. Así es que que nadie se desconecte. Ahí está. Y tú ahí silenciate todo y deja minimizada esa ventana y listo. Yo porque mi internet... O sea, mi internet está bien pero el cable de red a veces se me desconecta. Espero que no pase. Ahí está. Si no muevo las compu... Es que no sé... Si puedo porque va muy lag, chicos. ¿Eh? Ya te estoy diciendo que esto está muy lag. Yo necesito cerrar cosas. Si yo cierro Steam, ¿se me cierra el juego? Sí. 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 O sea, mejor dicho, no te vas a dejar cerrar Steam hasta que cierre de babor. La memoria está al 96%. El CPU está al 85%. ¿Es la primera vez que estremeas de babor? No, pero es la primera vez que estremeo en dos lugares al mismo tiempo. En YouTube y en Twitch. ¿Vos se quedan sin stream, chicos? No reímos. Ay, va. Cualquier cosa queda en mi stream. No. No. Lo que puedo hacer... Lo único que puedo hacer... Si se escucha... Es cerrar un par de cosas acá. O sea, sí. Tengo que cerrar el canal de charla con... Con coso porque me están dando patis. Pata mía. Rumi, planteate de que si ya le va petado con... Con el menú. Si, no. Imagínate cuando este es el otro jugo. En una de esas ocurren milagros. O no. O no. No sé. Estaba del 85 y 95 mi cosa. O sea, literal. A ver. Y no podemos... Ah, ustedes me escuchan por el juego, ¿verdad? No. Exacto. ¿No podemos hablar por el juego? ¿Preferís hablar por el juego? ¿Se puede? Yo no puedo. Te juro que... Si yo cierro Discord para mí me va a ir mejor. Bueno. Sí, podemos activarlo. Por favor. Sí, pero... Mientras tanto es importante que sepas... Perdón, me salí, Pablo. Eh... Bueno, ahora los invito a todos doble. Entra, buscame. Busca la lista. Y entra por ahí. Y yo mientras tanto vuelvo a invitar a todos para que tengan una invitación extra por las dudas. Bueno. ¿Qué me decís cerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No quiero hablar. No, no. Ah, Álvaro, perdón. Ay, Dios mío. ¿Aún me confundes con Álvaro? Sí. Sí. Yo también me siento muy mal al respecto. No te preocupes. Joder. Eh... No te preocupes por acá. Pero ya no contesta. Pero... Bueno. Le digo por el chat. Pero... No se pongan el pochito. No se pongan... No se pongan... No se pongan el rey. No se pongan... ¡Es bueno que no se pongan. nos silenciamos aquí en Discord, ¿no? sí estaba viendo a ver si lo configura o no a ver ¿Se me escucha? 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 ¿Se escucha? No, no, era culpa mía. Yo tengo el juego muy bajo. Básicamente me he subido el sonido del juego y he bajado el sonido de todo lo demás. Menos las voces. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Nahi, ponete a Frank. Si, 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 si. ¿Quién es Frank? Ahora desbloquea cositas. Nathan, Sarah, I, Kutis, April, signos de preguntas, a Frank. ¿Este gordo? Sí, eso ponete. Y así es como van a funerar a Nahiro. Pero qué buena suerte. Vas a los gráficos a ver. Sí, ahí están bajo los gráficos. Va mejor. Entre sacar Discord y... y basar los gráficos, ya con eso va. Va. Uy. Venga, voy a prepararme. Un saludo Rubén. Lo que sí, lamentablemente me van a tener que escuchar cuando hablo con el chat. Una pena. No pasa nada. Igual... Igual nos escuchamos cuando estamos cerca, ¿no? En lo choco, pero bueno. Sí, además... que además yo tengo en el móvil tu chat y el de... y el de... el de Twitch y el de YouTube abiertos. Lo que sí les voy a sacar... Un poco al celular, ¿no? Sí, yo puedo tener pantalla dividida en el celular. Oh, qué nice. ¿Cómo haces? Yo tengo un... Yo sé que hay forma... O sea, me di cuenta que hay una forma tipo... Cuando tenés dos computadoras... ¡Feli! Muchas gracias por esa sub de nivel 3 en Twitch. Feli, loquísimo. ¿Qué te loco? Sí, un montón, ¿viste? Eh... ¿Cómo decía? No... Me olvidé. Bueno, me olvidé. Me olvidé. Eh... Hay una forma en... Cuando en el PC... Las pantallas divididas, no sé qué. Ah, que hay como una forma de que si yo tengo dos computadoras... Pues yo me voy a comprar una notebook, ¿no? Entonces... Eh... Tengo una forma de transmitir en una de las notebooks... En una de las compus... Y jugar en otra. Con esas dos cosas... Que mi PC no petatee tanto. Por ejemplo. Cuando quieran. Cuando quieran. Eh... Ready, perdón. Perdón, perdón, perdón. Está ready. No te perdonamos. Este juego... Este juego da mucho miedo, realmente. ¿Se quieren cambiar la ropa entre vos y el varete? No, no tengo otra ropa. No, no tengo otra ropa. Ah, ¿tienen otra? Ah, ¿tienen otra? Un lado de Perks está outfit. Me sale para comprar el de Papá Noel. Ah... El otro... Ah, no tenés hecho libre. Ningún evento. No. No, no tengo ningún evento. Ok. Bueno, entonces cuando quieran. No sé si Pablo está... Ah, no, no está. Ah, no, Pablo está ahí. Ah, no se fue. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ah, está. Me habían muteado con el botón del... Tenía el micrófono apagado y como se me quemó el LED no sabía. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Hola, ¿me escuchan? Ay, hoy no te escuchamos, Pablo. No sé si tendrás el... ¡Ya no me escuchan! Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Qué así se pone? No se puede gritar, hijo. Olvídate. Acá voy a gritar. Ah, ahí está. Ahora se me escuchan, ¿verdad? Ahí está. Ahora le puse el micrófono abierto. Ah, lo tenés en el piso. Es que antes pregunté si me escuchaban antes y me dijo que sí. Entonces dije, ah, ya está. Y misteriosamente me pueden escuchar, no sé. Es que Álvaro también preguntó, ¿me escuchan? Ah, está bien. Eso explica muchas cosas. Y mira cómo lo veo bien. Agarro lo escucha. Bueno, lo que decía y estaba hablando solo. Eh, si van a Outfix y reclalean para abajo, ven puro signo de pregunta. Sí. Oh, qué bueno. ¿Alvarete igual? Ojalá poder hacer eso. Yo no. Es súper gigante. No sé. Tengo este. Ah, porque tenés el celular este que se dobla en dos, ¿no? Yo tengo dos, pero no me deja, dice para comprar. Claro. No, lo primero... A ver, si no tiene el tilde abajo a la derecha en el cuadrado, es para... No, y les figura para comprar, no es que lo tengan. Tiene que tener el tilde abajo a la derecha en el cuadrado. Claro. No, yo no tengo ninguno. Ah, yo tampoco. Ok. Bueno. Eh, al menos ya saben que Rumi es la calabaza y yo soy nevidad. Así que al menos a los otros no nos confunden. Nahiro y yo somos gemelos. Ya están, nada más. Perfecto. Ahora después antes de empezar les contamos varias cosas en clave, por así decirlo, para que nos podamos entender en la partida y sea más fácil la comunicación y la organización. ¿Está bien? Aunque creo que ya no me escuchan, así que lo voy a repetir después. Por lo menos no voy a saltar la animación, ya sea que haya alguien en YouTube viendo este directo o el video o el directo al lurkeando que hubiera visto en los directos anteriores. Y por si yo lo salteo se lo saltea a Najee, así que por las dudas no salto nada. La reina. La reina. La reina. La reina. La reina. La reina. De hecho, Azazel ha adquirido a April. Y como miembro del culto, estás aquí para la parque. La oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. Cosas para contarles Nomás para poder sincronizar bien Y poder guiarnos mejor En este mapa, lo que hay que hacer Que vieron que en todo el mapa hay que hacer 10 de algo Para pasarlo, ¿no? Y a medida que lo vamos haciendo, que a veces sea más difícil, más difícil Bueno, acá, lo que hay que hacer es enterrar 10 cabezas con sus respectivos cuerpos Bien Vamos a nombrar los 10 lugares Donde hay tumbas Así cuando estemos a los apurados podemos decir Enterré una de las tumbas de la zona tal Falta de la zona tal otra Y así después Cuando falta una cabeza, sabemos dónde está el cuerpo Que falta, porque una vez perdimos Porque estábamos con la última cabeza en la mano Y estábamos buscando dónde mierda estaba el último cuerpo Y perdimos buscando el último cuerpo Igual va a estar en Dicenque Es la primera Es la primera vez que juega Pero bueno, al menos Hay cadáveres y hay calaveras Hay que pillar las calaveras y ponerlas en su respectivo cadáver Ahora, ¿dónde está cada una? Ni idea Bueno, ahora le mostramos el mapa un poco Pero bueno No hacemos una cosa Que alguien vaya con alguien Hacemos dos O sea Claro que vaya con alguien de ustedes dos O que vaya con alguien de ustedes dos Entonces así Igual O sea No me fíes de Rumi Voy con Pablo Te dejaron la peor parte Digo Tengo una pregunta Hay una Antes de todo No hay pluma en esa en la entrada Hay una configuración Una configuración A que No haya difuminación Cuando se Me molesta muchísimo Si querés te respondería Pero se te robó Te no entendí nada En configuración de vídeo Hay una que se pone Desenfoque D Está cortado, ¿vale? Esa es la de esa Lo tengo todo en inglés Obfuscation ¿Por qué no te lo pusiste en español? ¿Ofuscation o algo así? ¿Motion Blur? Motión Blur también Yo lo voy a apagar Que no sé qué hace encendido Yo se lo tengo apagado Linterna HD Yo lo tengo en español Ay, sí Por favor Por lo dos está apagado Me estaba mariendo Lo voy a apagar A la linterna HD también Lo tenía en En cosas No le veo Noto diferencia Bueno Tenemos una calabaza Sí, noto un montón La diferencia Bueno, hay 10 calabazas En el mapa No, estoy con la Linterna HD Y 25 plumas Bien Y tengo Un Un agua Una botella Mira El agua Lo que pasa es que Las cabezas están sucias Entonces para que Hablando de una cabeza Para que veamos ¿Es una cabeza o no? No, todavía no las vas a ver Bueno Para que podamos saber Ah, vale Que no son calaveras Son literalmente cabezas Son cabezas Y las tenemos que lavar Con este agua Para saber Como para empezar Organizarnos Esta es la entrada principal Entrada Bien Que acá después Atrás de esta puerta Está la habitación principal Del juego Que bueno Después lo Lo veremos Tenemos como el mapa Este de las arañas Que las cabezas Tienen algún tipo Identificativo O algo Eh Técnica A ver ¿Al principio? Este es un niño Por ejemplo Un niño con smoking ¿En dónde vas a ver Una mujer Con vestido? ¿Qué sé yo? ¿Al principio? Es prueba y error Es prueba y error Vas con la cabeza Te acercas al cuerpo Le intentas dar Y hay dos opciones O te deja por la cabeza O te dice Esta cabeza no es de este cuerpo Y tocará seguir buscando En otros cuerpos Ok Eh Después ya vas a empezar A reconocer las cabezas Con los cuerpos Pero a priori es Es eso Acá en la entrada hay dos Estas son las dos De la entrada principal Bien Estos son los dos De la entrada principal ¿Está bien? Acá está la entrada principal Que después Te lo voy a enseñar Desde adentro Porque va a ser más fácil Que sepan llegar Desde adentro Y estos son los dos De la entrada principal Después Si venimos acá Si salimos Ven que hay una fuente O para la izquierda Hay una rejita Y entramos Acá hay otro Este es el de la fuente El que yo llamo de la fuente Una mujer encadenada Y si le sirve el dato Acá sobre la balanda Hay una pluma Que es un coleccionable Que hay 25 escondidos O por acá en la pluma Por acá en algún lado Creo que Najee Se le murió No, no, no Estoy intentando Ver si podía Pero no, no ¿Desactivaste La linterna HD También, Najee? Estaba abajo Yo desactivé todo Acá había una pluma Acá por acá, ¿no? No Por acá en el ¿Y acá? Aquí, aquí hay una pluma Aquí hay una pluma Ahí está La tengo La tengo Ahora falta Najee Pues, entonces Eh, configuración de video Cadena Interna HD Ah, acá, acá Acá hay otro Acá hay otra pluma Si te interesan las plumas Y con siglas 25 Tengo una skin Acá atrás de esto Ah, mira Ahí está Vale, sí Perfecto Najee ¿Querés que te ayude con las plumas? Nice, nice, nice ¿Querés que te ayude con las plumas? ¿Querés que te ayude con las plumas? Mi compu está ahí ardiendo Vale Niña con vestido ¿Quién sos? ¿Quién sos? Manifiestate Tu padre Niña Giro Ahí está Sígueme Sígueme para otra Sígueme para otra Acá Con el cuerpo de la fuente Sígueme para más Niña con vestido Plumas Ahí está Bien Ya tienen 12.25 Las calabazas son Bastante fácil de encontrar Son fáciles de encontrar Las plumas Acá abajo de este tronco Hay otra pluma Abajo de este tronco Hay otra tumba No veo ¿Dónde estás? Acá me fui Como salí del Del coso de la pluma Acá 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 abajo Ustedes ya bajaron a la catacumba ¿No? Ah Sí, sí Lo acabo de ver Ok Albaret se por esa pluma Hay una tartita ahí ¿La viste la pluma en aquí? Ñam Ahí está Esa tarta Esa tarta para traer Esa tarta Porque no sé si Escuché Después acá hay dos Piambres más Que yo lo llamo Lo de los pasillos La historia Los del pasillo Es como que mataron a los La mina mató para A los invitados a su boda ¿Querés empezar con el mapa O primero ponerte a buscar plumas? Sí ¿Qué preferís? Se me trabó ¿Qué preferís? ¿Primero empezar con el mapa O ir a buscar plumas? Buscamos plumas primero Dale Te llevo a otra La cuarta está acá Atrás de esta madre De esa tablita Oye pues que hija de puta ¿Es la cuarta? Sí No hay ¿Cuarta o tercera? Torta ¿Para qué sirven las tortas? Para traer a los A las cabezas Que están de aquel lado Están detrás del espejo Ah, espérate un momento Que las cabezas se mueven Sí Hasta que las lavas Sí Después de que las lavas ya no Después de que las lavas ya no Pero ahí se las fueron a afanar los cuervos Así que igual sí Si querés esperar a Najee Para ir al espejo Acá Najee Acá Najee Acá Najee 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 Esperá que no tengo ninguna calabaza Ah ok, perdón Las calabazas no me las he de memoria Porque son fáciles de encontrar Entonces no tuve que venir a un videotutorial Los escucho igual bien desde lejos Es porque no hay proximidad No hay por proximidad de desactividad Nos escuchamos como si tuviernos en Discord Bien, mejor porque yo no tengo Acá hay otro Acá hay otro Bueno, tenemos que ir a la otra dimensión Para activar todo Así que esperemos que vengan los chicos Vale, pero yo voy a ir a la parte de arriba Y si me encuentro con alguien Le voy a decir hola Ahora creo que tenemos que Ah no, todavía podemos encontrar una más Antes de activar el lucho Sí, yo he visto una Cuervos Bueno, los cuervos Te pueden chorear cabezas Te las agarran Y se las llevan volando Ah bueno, que gracioso Los cuervos Sí Acá, justo abajo de la escalera Acá hay uno de los culpables Ahí abajo Al atrás de los libros Abajo de la escalera Ahí vi ¿Cómo se agacha? Ponce Ah, yo me lo cambié al control Yo me lo tengo en el shift Sígueme No, aquí Arriba hay otro Acá en la escalera No hay ni una sola puerta abierta No, hasta que activa un salvicho No, tenemos que ir a la otra Acá atrás de este cuadro hay otra pluma ¿Ah? No lo veo, Pablo Alta Ah, vale Ah, mírala Como lento Acá atrás de la... ¿Qué? Ahí, atrás de esto Atrás del cuadro ¿Cómo te acordás? ¿O tenés el video ahí al lado? No, no, me acuerdo Memoria Y creo que ya sí ahora Creo que ahora sí Hay que coso Hay que conseguir llaves ahora ¿Cuántas plumas tenés? ¿Vos, Alberti, agarraste todas las plumas que dije? Sé que hay dos de afuera que no agarraste Pero no sé si agarraste el lado de la catacumba Y los dos que están acá En la escalera Bueno, por acá Usar esta escalera para tirarse Les puede salvar la vida Porque el bicho que lo mata Claramente no ¿Vos, Alberti, agarraste las dos plumas de esta escalera? Sí, las he agarrado La que está debajo La que está detrás ¿Y la de las catacumbas? También la agarré ¿Son dos? Sí ¿La del barril y la que está como en una esquinita? Que la que está en una esquinita, sí Sí, ok Te feltan las dos de afuera Que está una abajo del tronco Y otra abajo, atrás de una chapa En el pasillo Entre el... Donde está la catacumba Bueno, ¿Quién quiere ir a Latinoamérica? Que vaya Álvaro y Najee primero la trae Vamos que voy a Latinoamérica Venga ¡Ah, que me comen! ¡Oye, marco mío! Tenés que usar el... 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 Para que no te coman ¡Oh! ¿Qué? Ya se murió, de verdad ¿Por qué? ¿Cómo se murió? Mira, ¿ves esto? ¿Ves esto, Najee? No preguntes ¿Esto de acá? ¿Que son como las plantitas? Bueno, puede ser que estén vivas Ahora está muerta Por eso lo ves así Y lo podés pisar no más Si está vivo Te puede agarrar y no te deja moverte Entonces tenés que mirar para abajo Y darle con el V y romperlo Si no lo haces a tiempo Te matáis Click derecho Click derecho Ah, con click derecho Encuentro una viva Les digo Pero creo que era el único Hasta que activemos el bicho Es medio como tutorial ¿Anda Najee para arriba? Oye, oye Tomi, pero tú Creo que me da Me da más miedo Porque me va a lag Me da más miedo Es verdad Te veo un poquito Ah, mira Aquí están todos los asesinadores Mira, rumbo Cagamos Con Najee Y la van a asesinar Pero Mira acá El primero a morir Najee ¿Te imaginas? Te imaginas John Swin Hachep Nicolas Saku Enic Tamara Madison Ashley Christopher Ellie Ellie Son los primeros en morir Bueno, si les sirve el de Dato Como Dato curioso Acá en esta dimensión No hay No hay bichos O sea No están los cuervos Porque están las plantas del piso Así que no hay cuervos ¿Qué tenemos que hacer En esta dimensión? Ir con Álvaro Ir conmigo ¿Dónde? Habla con el Se escucha ronero Cuando estamos en otra dimensión Can't forget this Si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es que está muy bien? Eh, no siempre tiene ya el baño de arriba. ¿Tiene que llevar? Curioso. ¿Eso te mata por acá? ¿Eso te da la puerta? 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 ¡Suscríbete! Una calabaza 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 Me encanta como se escucha de una dimensión a la otra Sí, sí Aunque yo creo que los estoy escuchando siempre Muy raros, no sé por qué No, Naji, no Perdimos a Naji A ver, le mandé varias invitaciones Si aún le queda una invitación en el chat Conmigo Que se ha ido porque le va muy mal Entonces no podemos jugar Porque la 3 es imposible Si querés, al menos Para que no sea tan una pérdida de tiempo Te ayudo a encontrar las plumas que te faltan ¿Querés? Y así al menos ya tenés un skin Y así tenés la skin de las plumas Ah, no falta, no falta Yo lo estoy jugando así por echarle un rato, la verdad Ok ¿Dónde? 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 Vale, ahora tengo que encontrar el cadáver de este señor Este es el cadáver de un hombre Con barbita Con barbita Necesito Necesito salir fuera Aquí, vale Este no es Esto no es Esto era de una mujer Esto era de una mujer También, solo una niña, de hecho Esto era de una mujer Esto Esto era de una mujer Esto era de un hombre Esta raza no pertenece a ella Esto era de un hombre ¿Cómo probar? Ah, no la dejes igual ahí tirada ¿Te conviene dejarla después en la cripta? O en el otro universo La realidad es que sí La realidad es que sí Porque Porque es sí, 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 eso ¿Alguien lavó una cabeza? No, ahí voy, sí ¿Cómo limpiar la mía? Yo la mía, yo la mía Y no repusiste la agua ¿Alguien puede tener agua? Sí, estoy yendo Bueno, igual lo vamos a reiniciar, ¿no? Sí, pero igual estoy yendo Pero bueno Bueno, he probado 800 cada vez ¿Vino Grimu? Grimu dijo justo llegue para el divaguer capa Gigi, ¿volvemos? ¿Nos desmuteamos también en Discord? Mejor, ¿no? Sí Sí, mejor Discord Porque así nos entendemos entre dimensiones Dale, dale Bueno, sería el lobby Garimu dijo con mi internet Easy as pie Hello Garimu Me vas a activar esto Vuelvo a invitar a todos por las dudas Así tiene más de una invitación Y Garimu, Garimu, Garimu Sí, yo pagué el micrófono a la izquierda Ah, ok, ok Bueno, y cuando abrimos ahora el juego Oh, qué idea de entrar tan mal a Naje Me iba a jugar con ellos Mandá dos invitaciones, Pablo Ven, invate Fijate si te llegó Pero me envasaste una sola Ahí te volvió a mandar Te acabo de hacer Te acabo de hacer Eso es lo que es ¿Será porque ya estás adentro No te llega otra? Ah, capaz Yo cuando estoy de adentro Me ha llegado otra Ok, ¿y vos, Rumi, no? Ya te mandé como cuatro Sí, pero como que no Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahí me salió otra Perfecto ¿Te lo vas a dar, Rumi? Gracias, gracias ¿Cómo? ¿Te lo vas a dar al demóvil? Sí Recuerden por las dos Si llegan a salir Y entran manual Esta era la contraseña Ok Testé, testé Testé Garimo dijo Imoguji Garimo XD Garimo no te puedo invitar Porque no me figuras en la lista Estás con Imoguji desconectado De un Steam Garimo dijo sí Porque Toi desconectado Está iniciando Naxxhitzin Funciona muy bien Entonces Está tardando en iniciar el Steam Yo creo que Garimo va a estar jugando Y va a jugar a un paso por cada tres años Mientras tanto Mi votación de emotes Le quedan 28 minutos ¿Quién ganará? Descubran en los próximos minutos Garimo dijo ¿Quién va ganando? Yo Fine Está ganando 5 a 3 Garimo dijo Alvareteis Fine Sí Debebo ponerla acá Y ahora que lo pienso Igual el enojado Debía haberlo agregado El rage de Rumi Debía haberlo agregado Después de la votación Porque ha influenciado Negativamente El NQN no funciona acá Un momento osado ¿Cómo que no funciona así? Mandé cosas y no Y no pasó nada No te la mereces tu invitación Ahí va No la invites De hecho Una invitación Dos invitaciones Tres invitaciones Cuatro invitaciones Sí sirve, mirá Solo te odia Te odio a vos Puede ser Puede ser Porque has mandado Tres en uno ¿Puedo llamar con Pino? ¿Rumi? Ah Era Rumi ridiéndose No, si Me refiero a su oír rata Sí, sí Soy yo, literal Sí, sí, sí Mirá Igual Yo me sigo odiando El voto Yo digo Rumi Dijo Futillo Como a mí Como yo No lo tendrás en tu disco Orval Sí, está en mi disco Sí Sigo lo estando con él Todavía ¿Cuántas veces podés? Es Nico No, no Toda la actora que quiera Es no No clasificatoria Ah Ah, no, sí Está bien Amigos Y tengo más que lleven A ver, ¿mi capa lo tendrá? No sé Me da bien Bueno, mi capa sí Pero otro capa Me mandó En navidad sí Lo mandó Rumi es algo así Yo lo digo Que has puesto Una olla Una hoja Una pava No, no, no Es una ratita Sí, es una tía Pero una ratita Es del Celestón Tiro ¿De qué? De un juego De folloverse De los que crearon El Genshin Garimo dijo Confirmo Que Dumi se ve así Y Bogudis Garimo Capa Es precioso Ese personaje No tiene sentido Tiene el pelo como Largo Largo Pero Como desmechado ¿No? Sí, solo tiene una coleta Tiene el pelo corto Menos por una coleta A todo esto Albarete Si te interesa el dato Si conseguís las 25 plumas Tiene la skin Que ahora mismo Tiene Garimo A ver Hostia No está gorda Ni nada Garimo No jodas Garimo dijo Rehermoso Mi vestido De mierda Literalmente Parece que tiene mierda Igual ¿Cómo te va De juego El Garimo? Garimo dijo Me va mejor Nice Bueno Ya pongo play Bueno Voy a mutear El Twitch Que me estoy volviendo Lo más Estabas escuchando Dole Se me ha ocurrido Una cosa Perdón Y voy a hacer Una tetera ¿Vale? Pero con una rata Una tetera Con truma de rata Una tetera Una ratera Una ratera No Una tetera Una tetera Quiero Rediseñarme a ser Pero si Pero Pará Pará Una teta Dijo que iba a dibujar Una teta Una ratera Una ratera ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que para una teta? Pero Que los niños No lo vean Hay que pensar En los niños Dijo Teta Teta Toma Bueno Ahora ya Álvar Ya conoce Así que No Hacemos ¿Hacemos el feedrun? No Garimo Ya empezamos No A ver ¿Cuántas invitaciones Estras te llegaron? Gracias La verdad Es que No sé Que haría yo Sin vosotros Garimo Dijo Casi Se me cae El inter F17 Te spameé 38 invitaciones Con suerte Te llego Más de una Garimo Dijo Yax Knaft No me quedes Bien Rumi Garimo Dijo Pero Solo puedo Usar La última Creo Álvaro ¿En serio? Probá Usar otra Que no sea La última La concha Que te repario La próxima Que laves Una cabeza Pone agüita Ah No No ¿Y si no quiero? Garimo Dijo Pero Si no querés Te voy a hacer Tragar la cabeza Así Esto va a pasar Si no querés Así que te recomiendo Que quieras Pero No quiero Te dejamos tirado En el piso Y no te revivimos ¿Querés eso? Hay una gorda aquí No sé qué quiero ¿Soy yo O rotan las habitaciones Cerradas? No sé Porque la habitación La anterior Nunca abrí Una Porque ahora El cuarto de pintura Está cerrado Y nunca está cerrado Y en la partida anterior El De los dos De ahí Que estaban Al lado de la catacumba El de la derecha La sala de estar Estaba abierta Solo el baño Estaba cerrado Está la gorda Esta abriéndome puertas Gracias Ahora recién El balcón Estaba La señora La biblioteca Está abierta Por ejemplo Ahora Me trabé En una tumba Pablo Digo Garimo ¿Se obligó a desconectar? ¿O? Ah no ¿Cabeza? Cabeza Te volvió a conectar ¿Toe no? Sí Se ha estado No, no sé Si se conectó Eh ¿Tende? No te Garimo dijo Tobi conectándome Ok De momento nada Yo lo he visto En Steam Que estaba abriendo Ojo Cabecitas ¿Dónde estáis? Ay, me asusté con el tronco Cabezas Cabezas Por favor Por favor Piri Piri ¿Dónde estáis? No sé Yo no sé ¿Dónde están las llaves? ¿Vuelas agarras demasiado rápido? O no sé Ya me aprendí Dónde están las llaves También Garimo dijo Conexión denegada El primer intento Vaya Y te queda alguna invitación extra Para volver a intentar entrar Estamos destinados a no jugar Demagueroy No, a Nahiro le peta A Garimo Literalmente tiene internet De Venezuela Norte Están chiquititos De jugar la polla Garimo dijo No me la toma A ver si apareces En los labis Vale Ya tengo Tengo una cabeza Nah Y esto ¿No? Esto lo va Es facilito Y sí, sí Y sí, sí Carreanos Ya que es tan fácil Ahí yo estoy Ahí yo estoy Llevamos Desde que salió el mapa Intentándolo Bueno, es mentira Desde que empecé el evento Garimo dijo No puedo Pablo Can No fue Bueno, toca salir ¿No? Y esa es mi reacción Ahora mismo Chao Garimo dijo Culpo a Arumi Por poner 60 FPS En vez de 30 Ah No me veas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Garimo dijo Ya no te estoy Viendo igual XD No, no, no 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 me salen más De una invitación A pesar de que me sale Que no hayas Del mensaje De que me hayas invitado Me tenés que volver a mandar Cuando se está conectando Para que me salga Como el botón De conectarme Vale Pues entonces Ya está Eh Rumi para una De hecho Le he puesto hoy De una Perfecto Y poco duro Garimo dijo Alvarete no tiene El segundo perk Pero que no quería Que no tengo otro perk Que no tengo punto Que no tengo punto Opens Garimo no Garimo dijo Ah, me estaban esperando Garimo no me recuerdes Sobre mi terrible Y Puntísimo mierda De existencia Por favor De verdad ¿Cuándo dijiste esto? We'll share England ¿Y eso? ¿Qué cosa? ¿Hice ruido? No sé Si es frío ¿Por qué? Garimo se conectó Antes que A lo era Ah, no Porque yo estaba viendo Yo estaba viendo La cinemática Déjame Los cadáveres Cambian Sí Sí Oh, recién me di cuenta Que No, no Lo dijo Pablo 20 veces Es que Me memoricé Los del anterior Y No, lo importante Es que te memorices Las ubicaciones Tienes dos en la entrada Uno en la fuente Dos en el pasillo Que es entre La entrada Y Entre la fuente Y la El pasillo Que va a dar las catacumbas De la fuente Las catacumbas Yo lo llamo pasillo Pero podría llamarlo catacumbas Pero ya me acostumbré Llamarlo pasillo Después tenés dos En un gazebo Y después tenés dos En la zona de la boda Tres, perdón En la zona de la boda Garimo dijo Cómo van las estrategias By the way Ahí van Lo que La estrategia Es enseñarle a jugar Al varete Enseñarle a jugar Al varete Esa es la estrategia Mira La estrategia Yo voy delante Si me muero No vengáis detrás Es su primera partida Me iniciamos hasta ahora Como Como ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? Nada Garimo dijo Pero Just F*** Nada Es que Es que Anagil iba muy mal Yo no he tocado este juego Fúchame Garimo Te voy a decir una cosa He tocado este juego Lo mismo que he tocado Yo que sé Final Fantasy 7 Y que eso es una llave Garimo dijo mucho No, no No sabía ¿Existe Final Fantasy 7? Cuarto de pintura Vale pues ¿Cuánto es el máximo Final Fantasy? Buena idea Garimo dijo Pero si en España Es repopular El Final Fantasy 7 Sí, sí Bueno escúchame No he tocado Final Fantasy En mi vida Tampoco Necesito una cabeza Por la madre Que me parió ¿Ya estás buscando cabezas? Sí Y en la casa No estoy viendo ninguna Yo tengo la Creo que tampoco mucho Han jugado acá ¿Eso es arriba? Sí, arriba De donde pone la tipa A la derecha Ok Dios ¿Qué fue eso? Yo Uh, torta Me da dolor de cabeza La dimensión esta Me mareo No, no es que me mareo No me mareo Solo que me da dolor de cabeza No sé si es porque tengo que centrar mucho la vista O lo que sea ¿Ah, los espejos? Sí Sí ¿Cómo jugaste? ¿Te mapa así, no? Sí Tienes La neurona se te está muriendo Rumi Sí Espera su nacimiento O sea, nunca tuve neurona Yo le he dicho Yo le he dado 34 gigabets de RAM Ahora se lo quiere Le falta más Le falta más Ya Bueno, es un buen comienzo ¿No crees? Oye, por Dios Dime dónde hay una cabeza En tu corazón No, en mi corazón no hay una cabeza Bueno, pero mira más abajo En tu corazón Ahí la vas a ver Vale, ahí estamos de acuerdo ¡Ah! La tardita, ven a por la tardita ¡Haló! La gorda Ven a por la tarde ¡Cómete la tarde! Uy, me trabé Pensé que se me estaba por caer Que te comas la tarde Gracias por poner agüita Ogrosios Sí Estoy escuchando la cabeza Es que la amenaza que le tires fue muy seria ¿Qué amenaza a mi tiraste? No me acuerdo Eh, spawneé a la bicha cuando te dije Cuando me preguntaste o qué ¿Qué vas a hacer si no lo Y no pongo el agua ahí Te spawneé a la bicha Ya, ya, ya Sí, es que la verdad Fue terrible, ¿eh? ¿No he pasado tanto miedo? ¿Tienes que con las manos vacías? No, empine con una cabeza Ah, bueno Así me gusta, así me gusta Pues mira Ahora, la cabeza la voy a limpiar Y no la pienso Echarle más agua No Eso nos obliga a gastar una torta más, ¿sabías? Bueno O esperar a que alguien venga a limpiar A poner agua Bueno Pues Suena A que no es mi problema A la pesta un poco Mi rata Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Puedo preguntar ¿Qué está pasando? ¿En la cabeza de Rumi? Ni hay Rumi, sabe Vale Vale Esta es la cabeza Un viejo Un gordo Con los ojos cerrados No, se viene arriba Se viene arriba ¿Estás trabajando en las neuronas? Vale Aquí está Aquí hay otro Otra ¿Dónde? Aquí hay otro cadáver Aquí No, esto es una niña Sí, una llave Armario seguro, ¿no? Sí No creo que ya está a todas las puertas Falta llevar botiquines al medio Falta el armario Pero no sé dónde es Al lado de la escalera Es Es un chiquitito Al lado de la escalera Aquí hay otro cadáver, ¿verdad? Ahí no es Aquí no es ¿Dónde? Tengo que ir al otro lado Al lado de la escalera Aquí hay el segundo piso Aquí hay el segundo piso Y cuando te vas a la base de la escalera A la derecha Antes de subir O sea, si estás viendo desde abajo Como para subir La derecha Eh Una cabeza Ha colado ¿Cómo le echó tierra a esto? Siente una pala, ¿verdad? Igual aguantá Que encontramos las cinco Sí Tenemos que enterrar De a De a varias ¿De a varias? O al menos mínimo Encontrar las cinco Que hay en el otro mundo Antes de empezar a enterrarlas Porque ahora es más fácil Encontrar las cinco cabezas Del otro mundo Garimo dijo Los cuervos Se chorean las cabezas Pero podemos dejar Las cabezas del otro mundo Que ahí no hay cuervos Claro Eh, eh ¿Hay un cuervo atacándome? Sí, cuidado Sí, los cuervos también Nosotros no solo O sea, yo le he puesto la cabeza A un cuerpo Garimo dijo Ya, pero creo que Alvaro puso una cabeza Sí Ah, bueno No pasa nada No pasa nada Se saca, se saca ¿Mientras no le enterraras? Mientras no le enterraras No pasa nada No lo he enterrado Le he puesto la cabeza Garimo dijo Pablo Dime Después la vas a buscar Voces por todo el mapa Es que Me la llevo Para mí no es posible Porque no me sé Ninguna habitación Se siente grande Como para que puedas entrar Que entren todos los cuervos Atrás tuyo Y que puedas salir Sin que los cuervos Queden adentro Garimo dijo Una de arriba Muy al fondo Sí, por ahí Porque se hace en el círculo Garimo dijo Tal vez la sala de pinturas ¿Para qué? ¿Para qué? Para dejar encerrados Todos los cuervos Vale, espera ¿Se pueden dejar encerrados Los cuervos? Igual No sé si es posible ¿Dónde dejo las cabezas? En el otro mundo Pasar por el espejo Y tirar la cabeza ahí Acá las cuervas No se las llevan Aquí los cuervos No se las llevan Perfecto Vale, pues Me voy a Voy a por otro trozo de tarta Y voy a por otra cabeza Ah, mira Hablando de cabezas Voy a ir a otro lado ¿Pueden salir en cualquier lado O solo dentro de la casa? Adentro de la casa Porque no podés No podés salir de la casa Vale Sí, sí, sí Me acabo de dar cuenta Vale, no Porque ya tengo otra cabeza ¿Alguien está viendo mi transmisión? Eh, no ¿Alguien ve este botiquín Flotando del aire? Ah, sí, sí Yo sí lo veo Sí lo veo Garimo dijo No me hagas abrir la pantalla Inmovilizará No, no, no Quedó un botiquín Flotando del aire Lo vemos todos Bueno, me voy a ir a Buscarte a mi cabeza Uh, ya ahí dejaron Dos cabezas Acá No, 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 no Ahí te renueve el agua No te preocupes Sí, sí Te conviene también Si podés esquivar Las cosas del piso Mejora, claro Porque En vez de quemarlas Después vas a necesitar La La linterna mucho Vale, me han dado Otra cabeza Me han dado Dos cabezas Tengo 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 dos cabezas ¿Qué va a ser? Ah, dos cabezas Sí Sí, aquí Yo voy con otra cabeza No sé Muy bien Pase, pase Ya tenemos Cuatro cabezas ¿Ya? Sí ¿Alguien tiene la quinta Para no seguir buscando? Eh, pues ahora mismo te lo digo Aló Aló No Mira No Qué pacífico se Esto de momento Qué bonito Sí No hay libros flotando Encontré la quinta cabeza Ok, listo Vale, pues entonces ahora ¿Cuál es el procedimiento? Y ahora Eh Primero limpia la última cabeza Y después intentamos todos Agarrar una cabeza E ir ubicándolas Y en cuanto hay dos cabezas Que estén cerca Uno vigila las dos cabezas Mientras que el Uy, me volví a salir Del otro mundo Mientras que el otro Busco uno la pala Y Perdón, primero la quinta cabeza La pala la dejó Yo la La pala la dejó La pala la dejó La pala la dejó En la salida La pala la dejó En la salida Tipo las de gasebo O las del pasillo, ¿no? Gasebo y pasillo Pero ericemos Creo que no sé No sé dónde era Busquemos si tenemos Las cabezas del pasillo Y el gasebo Del pasillo Y del gasebo Sí, son las machotas Bueno, pues me pillo Pillo en la cabeza, ¿no? Entonces Sí Y miremos si es alguna De las cuatro Que son del gasebo Dos del gasebo Dos del pasillo Yo tengo una del pasillo, creo Ok Lo acabo de verificar una Voy a ver A chomear si el cuerpo está ahí Pasillo Pasillo, eso es Alguien Creo que tú le llamabas Pasillo, Pablo Sí Sí, sí Después vamos a llamar Catacumba también Sí, porque está enfrente La catacumba Sí, esto es pasillo Vale Esto es pasillo Esto casi es pasillo Esto aquí es pasillo Sí Yo de aquí tengo una cabeza Y esto que estaba atrás Es el gasebo Vale Yo aquí le tengo Yo tengo esta cabeza Perfecto ¿La tenés la del pasillo? Sí, yo tengo esta cabeza Ok La niña Y la dama Yo no tengo ninguna Agua tampoco Tengo la de la nena Podemos dejar dos cabezas acá Mira, acá hay agua Yo tengo la de acá, ¿no? Sí Yo tengo ahora la del altar La del izquierdo del altar Ah, yo tengo esta Mira, Pablo Listo Tengo la del altar La vamos a dejar allá Es más La podemos dejar del otro lado En un lugar estratégico Para saber que son las del altar Yo le voy a tirar A la izquierda Y vos tirás a la derecha Así sabemos que son las del altar Mientras tanto Voy a apilar esta cabeza A ver cuál es Aunque creo que eran Mujeres Las dos del gasebo Así que no creo que son Del gasebo Hola señora Karimo ¿No tienes la sensación De que algo malo va a pasar? ¿Qué es lo que te dice Que algo malo va a pasar? ¿Una sensación extraña O que el bicho empiece? Ya, bueno, pero Eso es más del phasmo No, creo Creo que voy a poner mejor Las cabezas al lado De la otra puerta Un segundito No me asesinen, por favor No voy a ir del otro mundo En el otro mundo mejor Que tengo menos peligro Que acá Puse las cabezas En esta puerta, Rumi Porque la otra cabeza Que tenemos Es de esta puerta Entonces mejor ponerla acá ¿No? Es más intuitivo Eh, ok Espero después entenderlo Pero Ahí vengo Un segundo Eh ¿Qué iba a hacer? Eh Nada Bueno Ahí voy Me voy enterrando O esperamos a Rumi No sé Mami, te asento Voy a ver Cuáles son las dos cabezas Que necesitamos Una era la de la niña Y la otra No me acuerdo La del tío ese Que la tengo yo La de la otra del pasillo Está Loro Y la La mujer con el vestido rojo Es la otra Ah Bueno ¿Están ready? Yo tengo Yo tengo esta Por ejemplo ¿Le damos? O esperamos a Rumi Ahora cuando lo le tengo Termino acá Y ponés la cabeza Y la entierra ¿Te parece? Bueno Dale Ponés la cabeza Y ahora vamos a buscar Las dos del gaseo Mientras tanto La pala La llevo acá Cuanto más vamos enterrando Más enfada La dejo en la En la escalera del altar No en la escalera principal Vale Eh Hola Creo que me va a matar Que buenos somos ¿No? Vamos a ver Bueno hay que buscar dos cabezas A ver si alguna es la de La niña O la La dama ¿Cuántas están haciendo ahora? ¿Cuántas Cuántas Hicimos dos nada más Dos Las dos del pasillo Ahora vamos a buscar dos A ver si alguna de las dos Es la niña O la mujer vestida Que son las del gasebo Si no vamos a tener que enterrar Las del altar Que yo creo que está más lejos Que la de la escalera Que la de la escalera Está al lado Esa Yo creo que sí Yo creo que sí Espaunearon Uh ¿A quién agarraron? A mí no Alguien agarró Escuché que le murió Garimo Acá está Aquí encontré una cabeza Lo voy a curar ¿Lo curás vos? Ok Sí Voy Quiero caer Más Garimo dijo By the way Parece que sabe Dónde estás Si tienes una cabeza ¿Sí? Sí Si no también El otro día Yo tiré una cabeza A la mierda Y me escondí Me encontré igual Ay Dios Basta de gritar Dérmelo a ver Me voy a ver Un día de estos Alguien jugando Devower en solitario A ver cómo mierda Hacen Es que para mí Se baja la dificultad Creo que tengo La cabeza de la dama Del gazebo Ve a chequearlo Me pillé por una trampa De estas Qué boludo Ahí voy Ahí voy Creo que tengo La cabeza de la del gazebo Hola De la señora grande No de la niña ¿Y me venís vos a curarla? Sí Garimo Garimo y yo Nos atendemos Es un uno por uno Mira con esta No No era de acá ¿De dónde es? A ver No hay más No veo Encuentro cabezas Ah Debe ser la de acá Ay Encontré una Encontré una Vení Agarra Comela 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 La dejo al lado De la otra puerta Esta es La otra cabeza final La otra de las Cabezas finales No me movieron Una del lugar ¿Encontraron La segunda cabeza? No Rumi ha pillado Una cabeza Yo acabo de agarrar Una Ah ok ok Yo encontré la otra La voy a lavar Ven la bala A ver si se Ojalá salga la línea Porque puede salir la fuente Y ahí nos cabe Bueno ahí plantamos La fuente Que la que está más lejos De las cuatro O la que está al lado De la escalera En el altar Entonces ahí plantamos Una de la dos Del altar Preferentemente La de la derecha Así podemos ponerlo El sonido de las cabezas Ahogándose Vale Te ahorro el agua Yo pongo el agua Eh hay que buscar más aguas Hay que buscar más aguas No porque quedan tres Eh No son justo diez A ver vamos Dos cabezas Ya limpiamos cinco Cinco Seis, siete Ocho Novedas Así está bien Putito Pero así Eh ¿Sabes qué cabeza es Rumi? ¿Es varón o mujer? Es chica Tiene flores en la cabeza Eh ¿Será la niña? Incapaz Anda al gaseo Anda al gaseo A chosmear ¿Al gaseo? A ver Estoy en Latinoamérica Ojalá sea una de las dudas Al gaseo ¿Se va mal? No No, no, no ¿Es esta? ¿La niña? Sí, es del gaseo Es del gaseo ¿Es la niña? Sí Dale, la entierro, eh Así que aviso Total, las primeras cinco Podemos ir enterrando así de uno Y vamos a buscar la nueva cabeza A ver si con suerte Es la dama de rojo Dale Acabo de escuchar Unas risas He escuchado a alguien Rirse de mí Sí, es que Se activó la niña de nuevo Darimo dijo nosotros Ya Sin falta Darimo dijo Tenemos risa de pelotura La escucho en esta dimensión Me va a agarrar Me va a agarrar Me va a agarrar La hija de puta Me va a agarrar No 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 Afada conmigo Está del otro lado Está del otro lado Está del otro lado ¿Puedes salir? Está de mi lado Está de mi lado Y no me deja pasar Venga andre Dicen Está de mi lado Está del otro lado Y yo Y en qué lado Estamos ustedes ¿Quién sos? Hola Hablá con ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí me agarras! Relájate, de verdad. ¿Qué? Relájate. De verdad. Garimo dijo deje un cuervo en el armario. Sí. Tienes que tomarte la vida con calma. Estoy cansada. Estoy cansada. Estoy cansada. Qué linda la habilidad de poder correr y que se trata con un cuervo los pueda asignar y seguir corriendo. Garimo dijo deje dos cuervos en el armario. Ok. Sabes que yo iré a abrirlo, ¿no? ¿Encontraron la cabeza nueva o todavía no? No. No. Viene yo. Pero es que no me quieren. Hola, señora. No me agarre, por favor. Hola, señora. ¿Cómo andan, amigos? No escucho ninguna cabeza. De momento. Tengo sueño. Pregunta, ¿se le dará una puerta del mundo espiritual? ¿También se agarra en el mundo físico? No. ¿Qué? No. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué cerraron la puerta? Me creo que lo inocente. ¿La del armario o por qué hay cuervos encerrados adentro? ¿Pero en esta dimensión? ¿En esta dimensión? Por eso pregunté si al cerrar una puerta en el otro mundo también se cierra en el otro. Ok, ok, ok. Gracias. Pero no sé, pregunté. Nadie me contestó. Todos me vieron con cara de loco. Probablemente. No encuentro la cabeza. Ah, mira, la tengo. ¿La tenés? Venga. Ven a comer. En el baño de la parte de abajo. ¿Querés hablar? Justo estaba por ir a verla. ¡Mira cómo me mira! Ay, ayuda. Me cagué toda la puerta. Tengo una torta encima. ¿Qué cuerpo de mierda? Diene atrás mío, viene atrás mío. Es que la miré fijo. ¿Que la mira? ¡Viene! ¡La miré fijo! La tenías que pegar y decir Martha, no mirarla fijo. Ya perdimos a Rumi. No vais. ¡Eh! Tengo una cabeza de una mujer. Eh, para. ¿Alguien está moviendo las cabezas o se mueven solas? No, yo no estoy moviendo cabezas. Se mueven solas las paredes. Gracias. Estoy limpiando. Porque teníamos las cabezas ordenadas acá. Para definir cuál es cuál. Igual me acuerdo. Animo dijo, yo moví unas cabezas que estaban lejos. No, mirá. Animo, yo la dejé acá. Porque estoy marcando de qué cadáver es cada una. Mirá, estas dos son las dos del altar. Esta es la derecha del altar y esta es la izquierda del altar. Sí, sí, por eso. Y estas de acá son de la puerta de acá. El... Apenas bajar la escalera izquierda y derecha respectivamente. Vale. Esta cabeza. Esta cabeza. Esta es tu mujer. ¡Uh! ¡Ela del vestido rojo! ¡Ela del vestido rojo! ¡Vamos al gasebo! ¡El gasebo! ¡El gasebo! ¡El gasebo! ¡El gasebo! ¡El gasebo! ¡El gasebo! Listo, ya quedan las cuatro del altar. Las tres del altar. Las dos de la entrada principal. Y... la de alejos. Che, y si hacemos... Hacemos una más y después hacemos cuatro juntas. Eh... A ver, hacemos una más y buscamos la última cabeza. Ah, no. Estamos en cuatro. A ver, ¿les parece...? A ver, lo ideal... Yo ahora buscaría una cabeza. Porque la más lejana ahora es la de la fuente. Y la siguiente más lejana son las dos que están acá en el altar. Así que... Hay dos opciones. Nos puede salir la cabeza que está acá al lado de la escalera. O nos puede salir la cabeza de la fuente. Así que si sale la de la fuente, quemamos la de la fuente. Si sale la del altar... La que está acá al lado de la escalera. Quemamos esta del altar. La que está a la derecha. Porque así podemos poner la cabeza que está en la escalera a la derecha de la puerta del otro lado. Y sabemos que es la de allá. Uy, Dios, ya se me murió la neurona. Perdón. A ver, vamos de vuelta. Ahora mismo en el otro mundo... En el otro mundo pusimos las dos cabezas del altar a la izquierda y a la derecha de la puerta. Sí. Bien. Ahora, si sale la cabeza del cuerpo que está acá al lado de la escalera del altar. Este que está acá. Que creo que es el niño. Sí. No, no es el niño. Este de acá. Sí. Si queremos marcarlo adentro, como que la cabeza quedaría muy pegada a la cabeza de acá. De la que sería a la derecha del altar. Sí. Entonces, si sale esa, plantamos esta cabeza. Así no nos quedan dos cabezas cerca después en el otro mundo marcando. Ok. Sí. Y de ahí la última cabeza ya sí sería el de la fuente y empezamos con el de la fuente. ¿Les parece? Bueno, no he entendido nada de lo que has dicho. No importa. No te digas y ya está. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahora hay que encontrar la última cabeza y ver cuál de las doce. ¿Si la de la fuente o la que está acá al lado de la escalera? Si la calmamos primero, ah. Dale, Marta. ¡Ah! 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 Bueno, así no se aturde. Pero bueno, me voy a buscar la cabeza. ¡Ah! ¡Ah! Se va a enojar de nuevo, ¿no? Se va a enojar enseguida. No, no vengas, no vengas. Bueno. Ah, no. Ok. Es que... ¡No, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! ¡Quédate del otro lado! ¡Hijo! Dale. ¡No! ¡Que me voy a ir! ¡Ah! ¡Dale! ¡Que se va a enojar! Bueno, ojalá sea la monja. Ojalá sea la cabeza de la monja. ¡Vení! ¿O era el cura? No era el cura, creo. El cura era. ¡Ay! Ok. Ok. Voy a buscar la torta. Bueno, ya tengo la cabeza, ¿eh? Así que, nada. Sí, sí. Ok. ¿Cuántas tortas tenemos? ¡Eh! ¿Nos faltan tortas o no? Una más falta. Una más. Yo tengo. Pero no. ¿Pilló la última cabeza o no? ¿Pilló la última cabeza o no? Faltan cinco tortas o no. Pero... ¿Pilló la última cabeza o no? Yo la p... Yo la agarró... Eh... El pan. Aquí tenemos todas. Bien. Salió la de la fuente, ¿eh? ¿O no? Vamos, vamos, vamos. Ah, no sé. Hacemos... Hacemos dos seguidas, ¿va? Uy, no me acuerdo si era... No, creo que salió de la escalera, ¿eh? Ahí me fijo. Bueno, se volvió a enojar. Eh, Pablo, ¿hacemos dos seguidas? ¿Las dos del altar? Eh... ¿Las dos del altar? ¿Las dos del altar? ¿Sí? Lleamos las dos del altar, Pablo. Sí, confirmo. Salió... Uy, cagué fuego, ¿eh? Cagué fuego, cagué fuego. Eh... Cayó la cabeza en la fuente, ¿eh? En la fuente tengo la cabeza. Qué feo, a ver si era ese cuerpo y me mató saliendo. Ok. O sea, la aturdí, probé la cabeza, no era. Y cuando salí tenía los ojos rojos, así que no la pude aturdir y bueno. Cagué fuego. Vale, pues espérate que vamos para allá. Esta, la de la fuente... ¿Cuál es la de la escalera? ¿Cuál es la de la escalera, Pablo? ¿Cómo la de la escalera? Tengo la cabeza, tengo la cabeza. Ok. ¿Esa cabeza? Ahora la guardamos y ponemos... Y cavamos si quieren las dos juntas del altar. ¿Quieren? ¿O una sola y buscamos la otra cabeza con solo cinco? ¿O una sola y buscamos la otra cabeza con solo cinco? ¿Hemos vivido a Pablo, no? Si... No, te veo. ¿Dónde estás? En el otro mundo. En el más allá. ¿Dónde? En el más allá. Ya te curo, ya te curo, ya te curo. Listo, ya está curado. Bueno. Eh... ¿Quieren poner dos juntas y buscar la última cabeza con seis de diez? ¿O prefieren solo una para buscar la última cabeza con cinco de diez? Eh... Yo plantearía solo una, eh. Shhh... Shhh... Yo pondría dos, pero... Bueno, dale, hagamos una. Yo para buscar la última cabeza con cinco de diez, nada más. Agáramos una, entonces, dale, dale. Ahí llevo la cabeza que le agarre la pala. ¿Dónde estaba la pala? En el medio de la escalera. Yo la tengo. Y tú. ¿Y tú? A enterrar, a enterrar. Dejen el yoba de abajo tres cuervos. Perfecto. Ok. Acaba, acaba, acaba. ¿Cómo que ya hace? Click, click, eh, eh, eh. Uy, te... eh. Tengo miedo. Tengo miedo. Yeee. Ahora ponemos acá la pala de nuevo, para... recordarnos esto. Uy, acabo de ver cómo ha spawnado el piso. Uff. Va a venir, me va a comer, me va a comer. No sé. Pero yo estoy... Yo te digo una cosa sin puta. Que es el hecho de que aquí fueras... Por, por, por... Por la... Está enojada, está muy enojada. Está muy enojada. Está muy enojada. ¿En qué mundo está en el... En el... Está en la escalera. Está en la escalera del otro mundo. Oh, 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 oh. Hay muchos cuervos. Se va a volver a enojar, se va a enojar. Se va a enojar, pero... No. Ah, o no. No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... Me han matao No Bueno, pues estoy ahora al lado de las Me parece que está abajo La última cabeza Arriba no está ¿Alguien cura a Álvaro? No me curéis Ya no quiero vivir Acá está la cabeza Acá está la cabeza Estaba en el comedor Ya la agarro, eh Está lenta, está lenta Es la de la fuente esa, eh Así que la podemos ir acabando si quieren ¿Puedo decir que es de la fuente? Sí, sí Sí, porque es la cabeza que falta No, hay cura, reviva grimo Ah, no, Álvarete ¿Ya tenemos todas? ¿Esta es la última? Sí, sí, es la de la fuente No es la primera vez igual que encontramos todas las cabezas, eh No sé Yo solo sé que vengo yo y de repente es fácil No, no es fácil No está No está A ver Un mapa de Devour se vuelve fácil, entre comillas Cuando encontrás una buena estrategia Un segundo suelto la cabeza y un segundo la suelto y la agarro, bol*** ¿De cuál dijiste que es de la fuente? ¿La llegaste a limpiar? ¿La cabeza? Sí ¿La entierro? Eh, dale Ah, es del otro lado Vos, Álvarete, si crees vos agarro un botiquín y anda a curar el agarimo Que creo que murió el agarimo, ¿no? Ahí me voy, espérate El agarimo está en otra dimensión, ¿no? Sí, agarro un botiquín y anda a otra dimensión O ando a buscar ¿Cómo vamos? El de las fuentes Acá, acá, acá Dale, dos Cuidado Uh, tres juntos, bol*** Para más plazas Cuidado, eh Listo, la más lejana Ahora, muchachos, ya solo queda... Vamos luego del altar, que son las más difíciles Y es speedrun, eh ¿Alguien quiere entrar y salir a buscar las cabezas y yo lo entierro? No, tengo miedo Voy al altar, eh Que alguien pille la... Que alguien pille la... Agarro una de la del altar Dale, la de la derecha del altar Ah, no, es la escalera, la escalera sería... Es la de la escalera, perdón, es la del altar Me agarraron a la salida del espejo Acá, rápido Acá, acá, acá Y cuidado a los cuervos, eh Y ahora quedan las dos de la escalera Voy rumi, eh Eh, no sé cuál es esta, eh La derecha es, derecha es Esa cabeza es la de la derecha Tengo la cabeza Tengo la cabeza Tengo la cabeza Tengo la cabeza Acá, 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 chicos Ya, ya, ya agarraron todas ustedes, ¿no? Vamos, agarraron, 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 agarraron La escalera principal, chicos ¿Dónde fueron? A la escalera, dale, dale, dale a la escalera, chicos Del otro lado La mujer es el otro, la mujer es el otro Dale, aquí Ahí está Dale, los cuervos La otra cabeza que la tiene, la otra cabeza que la tiene Sí, le tiene la otra cabeza Creo que es el que ha muerto Garimo, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cabeza? Garimo Arriba, arriba Dejo la pala en el cuerpo, eh Dejo la pala en el cuerpo El que encuentra la cabeza la entierra Me mató el cuervo, puto, boludo Ay, me mató la mina Vale, creo que llevo la... Tenés la... Llévala al cuerpo y enterrala Que no importe nada Llévala al cuerpo Eh, ¿dejaste la pala ahí en el... En el... en el... Sí, sí, la dejé arriba en la tumba Ok Me hubiera un putiquín que esté arriba, eh Te animo o te cubro Chicos, ustedes pueden, por favor GG Aunque se apagó el último espejo, no puedo salir GG GG Desbloqueamos el logro Mira, Albareta, al final se espera... Fácil, eh A la primera, Albareta Es como era fácil Carreando al equipo ¿Quién carrió la... ¿Quién me plantó la última? ¿Quién querés llamar? ¡Gossbusters! ¿Quién querés llamar? GG Está en stream Pablo por la jugada de ellos Y ya... yo vi... Eh, grande... Ah, yo veo a Rumi cargando... eh, matar a Coso Yo veo a Pablo Ella lo pierde todo, pero yo no pierdo nada No pierdes todo No pierdes ni pierdes nada Si eres tan sueño, si te lo puedo ganar Yo vi como... Garimo le rompió la cabeza Yo vi a Rumi Supongo que Garimo me había visto a Miento No sé Ay, menos mal, gracias Pero ya podemos jugar Desbloqueado modo pesadilla Desbloqueado de skin de Frank Desbloqueado... pasarse esto es difícil, perdón Desbloqueado de skin de Frank Y desbloqueado de gato Siiii Eh, mientras tanto En los MVP En los MVP En los MVP Me siento estafado 11, 11, 11, 10 Me siento estafado ahí Todos en primer lugar Y yo por uno en segundo lugar Último Después médico, Rumi con 4 Yo no sabía nadie Chicos, la ropa está muy buena, eh Y tenemos el gato, vamos Si, si, si Yo fui médica Menos no que van, al menos Álvaro Eh... Álvaro, Garimo y yo Estamos empatados en los enemigos Eh... El esposo, eliminados Ok... Estuvo bastante parejo, no? Esta vez Si... Con una buena estrategia Al final la estrategia de Garimo De primero entrar a las más lejanas Estaba clave, eh Y después dejar las cabezas bien En el otro mundo Para que no se le lleguen los cuervos También clave Y la dejamos ahí al lado de las puertas Para ver bien de qué puerta cada uno Optear Estrategias Muy buena, muy buena Después la skin de pasártelo en difícil Nos va ¿Y el gatito cómo lo ponemos? En mascotas Como está en linterna Está en la mascota ¿Y este lo podemos ver dentro del juego? Si Si, se ve Se ve como un gatito negro No se ve como una mascota Porque hay que comprarnos Claro Esta es la primera mascota Que podemos conseguir gratis Es la primera que tenemos Es verdad ¿Quién quiere el cuervo de mierda ese? Nadie Arraja Yo me quedo con navidad Porque... Ahora falta el matadero No Es verdad El matadero era con cualquiera Con cualquiera Si, si, si A ver Tenemos que jugar una con Nathan Que ya lo hicimos Así que ahora Como si con cualquiera ¿Ya lo hicimos? Fancy a Kappa El matadero El matadero Y esto lo podemos jugar en fácil también Porque no hay nada allá Así que podemos ir en fácil Ah, ¿Podemos ir en fácil? No, no, no De normal Ya hicimos el evento, Rumi Ya hicimos el evento Ya está Ok, ok Garimo dijo Pensé que era en difícil Puedo preguntar por qué Pablo es Lo que es Lo que sea que sea ese personaje Algún pelado con mi Con mi Mini Buda No No No, no Mini Buda on Fire Que su skin Está de moda con la linterna Hace juego Che, me gusta mucho la ropa nueva, eh Garimo dijo mi skin toda normal En comparación a la de Pablo Dice al padre Si, si También Garimo es un puto demonio Y... No, nada, no importa Completamente normal Lo que me preocupa a mi Acá es Pablo con un gordito Vestido de fuego azul Dijo No tiene cuello, boludo Garimo dijo te inician hilo al barrio Es igualito a mi Yo tampoco tengo cuello Eso no es una persona Eso es algo Una criatura ¿Algún problema con el gordito? ¿Algún problema con el gordito? Bueno, está bien ¿Y así? ¿Mejor? Garimo dijo algún problema con el gato ¿Ahí te gusta más? Sí, también También No, no, no mejora la cosa Esta es el skin de Halloween en pasado Del año pasado creo, ¿no? Lo que tengo ahora Garimo dijo algún problema con la rata de la derecha Eh... Eh... Unos cuantos Pero eso ya van aparte Plan Garimo dijo XD Uuuuuh... 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 Que sueño... Bueno, ¿listos? ¿Querés una más Álvaro? Sí... Ok, sí... Garimo dijo... Guau, 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 Guau... Por las dudas, eh... Los que no tienen gato es porque no se lo quisieron equipar Y con no tienen gato me refiero a los que no tienen gato Guau, 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 Guau Eh... Lo he intentado, ¿vale? Déjame... No lo consigo A ver, vas a Outfit Le clic en Outfit Le di al gato Vas a la cabra Donde está la cabra Sí, le di al gato Y ahí ves el gato Le haces click en el gato Le he dado click ya en el gato Bien, le das a volver Le da a volver Y mi gato Qué raro De hecho también lo he probado con la ropa De hecho ahora mismo tengo equipada la ropa Garimo dijo gato Fue anomalía Pues ahora mismo me he intentado poner el outfit de... de... engrapado Hey loco, no me barre al... Qué raro A la will que te cago a tu espada, Garimo Y... y ahora me pongo el gato Y no, no hay gato ¿Escucho a Rumi? Y digo no, que no hay gato Rumi, Rumi, Rumi A ver compara a ti, Álvaro ¿Qué? Te paso... Te paso a luz Te paso a luz Te hicieron para... Se ve que ahora es muy común Poner gatitos de negros En el tema de Halloween Mira, te voy a mandar Te mandé a Val A ver Y... y una polla 5-3 Y si reinicias Pero no... ¿Qué te voy a invitar? No me salió la ventana De que tenías desbloqueados los items Si... 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 Bueno, entonces se te buggeó La reinicia Ay, qué cutie Ay, yo me encanta De igual De igual Patitas en la masa De igual De igual Encima se transparenta Se pone como esqueletito De igual De igual No me importa las esqueletas Yo no puedo creer que hayamos hecho esto Seguimos feliz Dios mío ¿Cómo que no te... Que te da igual las coches? Uy, tiene un gatito ¿Por qué no lo pones en...? Ya, ya tengo uno IRL Ya tengo uno Yo también Tengo tres Pablo... Yo también tengo tres ¿Y si lo pones en fácil? ¿Qué cosa? Al... al mapa Es tan fácil Ah, el... el normal Normal es fácil O sea, es normal, difícil, pesadilla, las dificultades ¿Y por qué no lo hemos visto nunca a tu gato, Álvaro? ¿Por qué lo acabo de bloquear? No, digo... Estás hablando de lo de la vida real Ah, por qué no por... Yo qué sé, por qué no te ha dado la gana Porque por... Tener fotos... Hay dos fotos de los gatos De los tres De la gata... De la gata chiquita y del gato Está... Está... Está como si estuviera enterado No, no, por qué... Pero está hablando bajito Garimo dijo Fuiste asaltado, Álvaro No sé acordar... No sé acordar a... A Ruby cuando quiere gritar Pero... Está susurrando Es como que... Está susurrando ¡Ah, vale! Se toca tú Eh... A ver, espérate... Va a pasar una foto de la gata De la gata gorda Gorda, tetona Bueno... Bueno... Gorda y tetona Pero no gorda Solo tetona Tener fotos Quispa Iba a decir Pero mejor no es por nada Porque me va a matar No, no digas nada Te invado la casa No, no, no Era pa' Rumi Igualmente Te invado la casa Eh, 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 eh Repetemos Que eso... Ya Rumi la conozco Esa es la gata Y... Cuatro boludo Más o menos ¿Qué va a ser? es una cálico cálica cálico cálica para mí es trico cálica el último dijo es color vaca m hembra generalmente los cálicos o menos o sea así de ese estilo después tienes como alex que es el gato de mi mamá pero lo mostrás un rato que tricolor pero es negra un poco de blanco y gris pero te voy a mirar el chat de mi hermano el chat de mi hermano seguro que tengo una foto está re abrigada pablo estás bien sí sí estoy tuitando de pachi pachi y estos dos pelotudos no tengo una foto de pachi con una brochita y un sombrerito de artista segunda ronda se viene la segunda porque no veo la encuesta no 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 arranque la tercera ronda la empiezo mañana porque mucho quilombo aparte acaba de sacar el teaser de la tercera ronda garimo dijo medio píxel de tercera ronda capa perdón que ya habían puesto todo el rey vos ahí lo estás viendo en la serie esta que salió de como de los hijos de margarita no y ese es el michi michi del varete por qué no no te has hecho si pero después te cuento suena suena trauma básicamente le cambió la contraseña el dueño cambio la contraseña no 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 trauma por la trama sino por otra cosa que no me sabe un poco el contexto el que el que el que le está robando la cuenta cambio la contraseña la letra de la otra día claro claro tiene que ver con eso no para qué te dije el otro día bueno qué te dije el otro día y ese es muy tierno tu gato determinado para suminar el demonio zazel nathan usa sus amos y hermosas y sacrificios para hacer el ritual y mientras su cuerpo se desvanece Él está plagado con un húmedo. ¡Garimo dijo que es falsa en vivo, además! Si estábamos en partida y tal... ¡Has traído a tu amigo Daniel! ¡Vamos a recorrer el ritual, Empress! Ok, entonces... Por cierto, no me respondiste a lo que te dije... ...de lo que me mandaste. No, después se me callo. Es que creo que... Oye, ¿qué hacemos ahora mismo siendo secuestrados en Latinoamérica? Ah... Ah, después se... A ver, espera. Espera. Ah, sí, sí, sí. Tiene que ver con eso. Con eso. Con eso. Sí. Vale. Pues ya sabemos lo que es, gente. Es una cajada. Eso se hace con una charla, Rumi. Eso se cuenta con una charla y unos mates. Porque es larga la historia. Muy larga. Bueno, cuando quieras. ¡Ay, Garimo! A mi Rumi todavía me debo en mate. Garimo dijo... Perdón, ¿qué están haciendo ustedes y yo? Un día, un día nos conectamos y mateamos entre todos. Eh, es un mapa nuevo. No, no es nuevo. Este es el anterior al nuevo. Ah, no, no. Acá, el del matadero. El del matadero. Garimo dijo... ¿Cómo corre el Michi? A los familiares del cerdoño. Let's go. Los vamos a triturar. ¿Cuál es el matadero? Sí. El matadero nunca lo fue, creo. No. No. Nunca lo van a matar un poco. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Cerdos? Sí, el de los cerdos. Lo tenemos que triturar en una picadora de carne. ¿Y eso qué es gasolina? ¡MICHI! Gasolina para la picadora de carne. Rumi, ¿qué haces? Mira, ahí la tenés. ¿Vieron a su Michi? ¿Eh? ¿Vieron a su Michi? Yo... no, no. ¿Qué mi...? Ah, no, no lo veo. Miren para abajo. ¡Ah! ¡Está ganando! Me voy a sonar un ratito. Bueno, fiesta a todos los que tenemos a Michi. ¡Eh! ¡Yay! Yo no tengo Michi, pero vamos a ver. ¿Qué malos hijos de puta sois vosotros? ¿Por qué no la reiniciaste, boludo? Dale, agarra la mierda del cerdo. Bueno, había que llevar las naftas, ¿no? Había que llevar las naftas al coso. No tengo que agarrarla a la mierda, porque te la pensaba tirar en la cabeza, pero... Eh, todavía no la activaron, ¿verdad? No. ¿La activamos? No sé. No me acuerdo ni cómo se activaba. No me acuerdo ni nada de esto. Che, ¿dónde podemos llevar los botiquines? Al medio, ¿no? Primero que jugamos con Dani. Con el cerdo. Este mapa. Ustedes tendrán ese. ¡Ah! ¡Me los lloritos! Hola. Ustedes tendrán ese. El botiquín los dejo enfrente del frigorífico en el medio de la sala principal. Hola. Que yo creo que es el... de los lugares más importantes, ¿no? No sé. Ustedes tendrán ese, pues yo tengo este. ¿Qué tienes? ¿Qué es este? ¡Meow! 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 Si tú eres muy feliz... ¡Hacer miau! No, yo no tengo ninguno de los dos. Te equivocas. Si tú eres muy feliz... ¡Hacer miau! ¡Meow! ¡Meow! ¿Qué le haces, Aileen? Estás acordada que lo estás apretando. No, no, no. No, no, no. Casi nos podemos... Alvaro, vení a la... Ah, no sé si sabe por dónde vení. No. Yo estoy... Ahora mismo estoy memorizándome el mapa. Garimo dijo que es arriba, boom. Sí, ya sé, pero quería que lo vea a Álvaro. Pero no sé cómo lo voy a guiar ahora que no puedo meter la luz. ¿Me ves? Sí, sí, te veo. Sí, sí. Vale, sentíme. Mira, Rami, te voy a mandar una foto... No sé, algún consejo para... Recuerden que las alcantarillas no necesitan agacharte, se agacha solo el personaje. Ah, ok. ¿Me seguís todavía o ya me perdiste? Para acá, para acá. La alcantarilla de cabrón. Eso no me lo acordaba. Y ahora avanza. Voy a buscar manhaftar. Vale, sí. Garimo dijo yo no lo sabía directamente. Subí acá, subí, 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 subí. ¿Qué pasó, Ancho? Listo, acá es la picadora. Mira, Álvaro, acá tenés que venir y colgar al chancho. No te... Bueno, cuando esté prendida no te tires ahí. Porque te matas. ¿No puedo salir? Sí, sí podés, sí podés. Franky, yo te ayudo. Pero acá, acá en este gancho, pones los cerdos. Y después le pones la gasolina acá y la prendes con esto de acá. Garimo dijo puedes salir a trocitos. Bien. Bueno, ahora no te tires, por ejemplo. ¿Ah, no? Y acá salen pedazos. Bueno, hay que traerle a las 10 nafta, gente, mientras tanto. Tráigame las 10 naftas. Vale. ¿Qué? Me está tentando mucho tirarme. Bueno, dale. Me está tentando contentísimo. No tenemos botiquines para salvarte. ¿Qué? ¿Les parecen los botiquines dejarlo enfrente del frigorífico o dónde dicen de dejarlo? A ver, creo que sí. Ah, no. Creo que no sale carne cuando vos te tirás. Solamente te quedas ahí gateando. Sí, te tira al piso. No sale carne. Sí. No tenés carne a lo largo. No tenés carne a lo largo. Necesitas más carne. No. Abuel. Creo que están más gordos. Hey. Estoy volando, es gordo. Hey, Abuel. Pero la recalcada conciencia que te trajo. ¿Por qué lo puteas así? Que se llama morita. ¿Por qué? ¿Ah, está morita? Voy. ¿Me estás mandando algo vos? Sí. Oh, no, te mandé otra foto. Ah, que mentira. Ah, no voy. A ver. Ya quisieras. No son de esto. What the fuck? A ver, a ver. Estaba un rugido. Eso soy yo por las mañanas. Está toda pelucita. Como pelucita tiene. Y sí, güey. Se le quemó la cola. Se quemó la cola. Casi se me prende fuego el Nahuel. Garimo dijo, pero Nahuel. Sí, se lo conté a Rumi. Pero seguramente se olvidó. Sí. Yo se lo he dicho. ¿Ves? A eso me refiero. No se olvidó. Simplemente no te escuchó. Pero Rumi desde siempre que necesita memoria RAM. Desde que la conozco. Desde que tiene veinti... Cuatro. Bah, no me acuerdo. Me va a sorrir. Sí. Yo ya digo. Yo cuando sea vieja voy a tener al sailor. Uy. Sí, y voy a estar ahí al lado recordándole las cosas, boludo. O al revés. Rumi. Rumi, ¿vas a llegar? Es la pregunta. Sí. Sí, va a llegar. Excepto de que tenga una vida muy loca. O sea, quiere decir... No sé yo si va a llegar a vieja para tener alzheimer. Yo creo que le va a dar de antes. Eh, loco. Respeta a tus mayores. ¿No ves que...? A ver... A ver... Todo bien, igual. Pero ya tiene alzheimer. Exacto. No hace falta hablar del futuro. Yo me imagino a Rumi cuando seamos grandes, no sé quién va a estar más perdida. Si ella con el alzheimer... Pero yo con... Con la dislexia, boludo. Con la dislexia, sí, boludo. Y el déficit de atención. Directamente va a crucias. Eh... Bueno, eh... Repito por las dudas. Entonces los botiquines los dejamos enfrente al frigorífico en la habitación principal? ¿Les parece? ¿O por qué es otro lugar? En la habitación principal. Yo dejé uno ahí. Donde les dijeron. ¿Cuál es la habitación principal? Enfrente al frigorífico donde... ¿Dónde está antes de entrar la alcantarilla? Vale. Yo no me voy a dar tres. ¿Es donde va? Esto es cinco, esto es uno. ¿Dónde está el tres? Che, después. ¿Los huesos dónde los dejamos? ¿En la trituradora? ¿Los llevamos o dónde los dejamos? Los huesitos. También donde los botiquines, diría yo, ¿no? ¿Dónde los botiquines? ¿O en la zona de los cerdos? Bueno, en los botiquines, porque la zona de los cerdos creo que está distribuido en dos partes del mapa. Mientras tanto les hago ASMR. No, miro. ¡No, no, no! ¡No, no! Masticar, no, por favor. Masticar les pido por favor que no. ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Niam, niam, 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 niam! Sí, sí, sí. Es horrible. O sea, esa es una forma de querer llevarte la contra, pero tampoco quiero que me odies. Claro. Por eso dice el ñam 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 Sé que puedes Leerme la mente muchacho Ñam 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 ¿Dónde estás? Acá hay que dejarla Me sirve Me sirve ¿Qué dice? Me desmuteo solo para una smr Te cago atrampada Averigua estas cosas Te cago atrampada Garimo dijo que no se puede hacer Ay, ya sé Ñam 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 Tengo una guña más asquerosa que se puede comer Lo bloqueo Lo bloqueo toda mi vida Si hace eso Garimo Va a buscar el micrófono que no quiere usar No, peor todavía Tengo chicles de calabaza No de melón Chicles de sandía De melón sandía o melón 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 de melón melón De melón melón Son los mismos Son los que tienen sabor melón Qué rico Es rico, ¿no? Y aquí Y los melones son ricos Los rumi La puta madre Sí, ¿para qué era la mierda, Pablo? Me gustan mucho los melones ¿Qué? ¿Cómo era la mierda? La mierda de los cerdos No, ya empezaste a liberar los cerdos No Abrí una, abrí una, abrí una Fijate si en la mierda hay una llave No, no hay ¿Cómo? Abrí una sola En la de la fuerza 1 No sé por qué Pero me suena que era el 4 Que creo que yo tengo el 4, ¿no? Sí Yo tengo la 3 Lo que no sé es dónde está la 3 Igual esperen Porque si abrimos la cerdos Se escapan los cerdos Tienen en cuenta eso ¿Y qué hago si el cerdos escapa? Se va a escapar Siempre escapa La jaula La de... ¿Cómo lo pillo? Con un huesito Con un huesito Vale ¿Y los huesitos cómo los conseguís? Matando bichos Matando fantasmas Matando fantasmas Perfecto Suda la polla Ya tengo un cerdo ¿Ya lo vas a quemar a uno? Ya, sí Me la suda dijo más suda, ¿no? A ver Si mal no recuerdo Para ahí Necesito a mamiar Ya, déjame ir, ¿no? Ya, dale ya, ¿no? Uy, aquí hay nafta y botiquina y todo ¿Ya con la transmisión de Álvaro? Hola, mía Sí, puede ser ¿Por qué estás? Yo pensaba que era... Ah, creo que tenemos más que suficientes, ¿no? ¿Tres? Sí, yo tengo... ¿Tres, siete, ocho, nueve, diez, sí? Ya tenemos nafta La zona se está de este lado, pero... Ya, ya la he pillado, ya la he pillado No la abriste, ¿no? No, la abrí, ya me he pillado el cerdo Ah, ok ¿Yo me agarro, entonces, de la jaula uno? ¿Lo agarro? ¿Qué quieren? Bueno, vamos a triturarlo Vale, vale Tengo que aprender nuestro mapa un poco todavía No, no, va a ver Ya, 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 ya tengo que mareada Mareada, entonces Mareada no, lo siguiente Vareadísimo Vale, a ver, entonces ¿Por dónde se iba, Garí? ¿Cruzas el frigorífico? ¿Al... Al sitio este? ¿Cruzas el frigorífico? ¿Para dónde? Ah, la trituradora. La trituradora, la trituradora. Vale. Más que nada para acordarme. Aquí a la izquierda, vale. Ah, por el frigorífico, ok. Pasas a una sala y después te vas por la del cantarillo. Espera, espera que... Pasa mi cerdo primero. ¿Alguien lo baja? Ahí lo bajo, ahí lo bajo, porque quise parar. Le empecé a bajar y quise parar justo. Álvaro va a ver cómo se trituran desde arriba. ¿Vos ponen el anasta? Yo pongo la gasolina. Yo también pongo mi cerdo. Ok. Triturado. Lo bueno es que después cuando estemos ya más avanzados, podemos dejar el... El noveno cerdo lo podemos dejar colgado en lo que buscamos el décimo. Y en cuanto alguien diga que encontró el décimo cerdo, lo empezamos a bajar. ¿Les parece? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? El noveno cerdo lo dejamos colgado en el gancho con la máquina encendida. Cuando encontremos el último cerdo y el que diga, ya lo tengo, ahí alguien baja el noveno cerdo, para así, mientras buscamos el último cerdo, estamos con 8 de 10. ¿Dónde estás, Álvaro? Si querés, dale. El más allá. Creo que tiene que quemar los espíritus. ¿Dónde estás? Así te juro. Ah, mira, ya, mira. Ya, ya me he cargado los espíritus. Ahora los espíritus. Ahora los espíritus, ahora los espíritus. Ah, ¿te vas a dar una mala cara? No sé cómo llegar a vos. Ah, ya sé que estoy. Venga, voy para allá. Voy, 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 voy. Y haremos el hijo pobre cerdo de Dios. Hay un tío muy enfadado aquí, con un perro de mi espadón. ¿Estás en las alcantarillas? Uy, recuerden que aquí hay pozo de sangre. No, 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 no. No, 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 no. De la parte de arriba. Yo te veo, te veo. Hola. Hola. Oliwi. A ver, ¿dónde hay señores enojados? Había un tío enojado por ahí detrás, pero bueno. Quiero matarlo. Ah, yo no. Eh, porque escucho un corazón. Viene, 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 viene. Porque te va a matar. Me va a matar esta puta. Ya lo he dicho, pero bueno. Como nadie me hace caso nunca. Se va a volver a enojar, ¿eh? Sí. Uf, no sé cómo adiviné de dónde venía. ¿Nos dedicamos a buscar huesitos o así seguimos quemando cerdos? Yo buscaría más huesitos, ¿qué decís vos? Ah, seguro hay un límite de huesos igual, ¿eh? Ah, bueno, entonces matemos cerdos. A ver, igual lo importante es abrir una reja de cerdos. Aunque había una llave, no me acuerdo para qué era la llave. No, 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 entre las mierdas. Entre las mierdas hay una llave, pero no me acuerdo para qué era la llave. Ah, para abrir la jaula del cerdo de la entrada. La jaula de la entrada. Que son unos cinco cerdos ahí. De todos los cerdos que abrieron, ninguno tenía llave, ¿verdad? No, no tenía. Garimo dijo ninguno. Bueno, voy a llevar un huesito y voy a abrir una jaula. Así me agarra el cerdo de mi jaula, así no se va la mierda. El cuatro, el cuatro tiene mierda. Ahí voy, todos tienen mierda creo. Garimo dijo hay dos huesos acá. Sí. Y yo tengo llaves dos y cuatro. No, sí, yo después de esta a lo mejor me voy a dormir, depende. Eh acabe no. Ah cobre. 5, 1, 50. Fue enfrente, ¿no? Depende de si la cocaína pega duro o no Yeah vallez. Pero ahí no te daría sueño, ¿no? Al contra. Exacto, depende de lo duro que peguen, ¿me dará sueño o no? Bueno, esto es una suerte. Vale. Yo agarro la mierda. Nada. ¡Gordito! Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Uh, ya se enojó de nuevo. Y de hecho, tengo la sensación de que quiera hablar con vosotros. Yo tengo la sensación de que quiera hablar conmigo. Pues no, hablo conmigo. Hablo, hablo conmigo. Viene de nuevo, viene de nuevo. Me mata, me mata por los ojos. Oh. Ok. Le contuve de unas maneras. De una manera. Ahora ya no está atacando, eh. Ahora no está atacando. ¿Qué hace la sierra esta? La sierra esta. Ah, tenés que atravesar el puzzle sin que te mate. El parkour más que puzzle. Cuidado con los pozos del piso ahora, eh. Recuerden, mirar el piso atentos. Yo voy a buscar a Rumi mientras tanto, eh. Agarra un botiquín. ¿Hay una parte aún más abajo? Garimo dijo, tú tienes la otra llave, Pablo. Hola. Sí, es verdad, el 2 tengo. ¿Esto es nuevo? Yo no sé cómo ha salido acá. ¿Vos vas a buscar a Rumi, Garimo? Voy a buscar el cerdo 2. No sé cómo ha salido acá, Pablo. Es... Tenés que encontrar la salida. Es un pasillo normalmente, lo más normal. Con cierre y eso que tenés que ir con el timing. Sí, pero yo los pasé dos veces y no encuentro la salida. Garimo dijo, es laberínticamente fácil. Ah, tengo que matar a los bichos estos. Garimo dijo, sí, sí. Encontré la llave. En la última que abrimos estaba, eh. Qué mala leche. Vale, ¿cuántos cerdos hemos matado ya? Che, tuvimos muy mala suerte con el timing, eh. Que el último cerdo de los fáciles era el que tenía la llave. Garimo dijo, tal vez es a propósito. No, no, no es a propósito. No creo. Al menos cuando jugamos no era así. Bueno, abro la jaula y... Que los cerdos sean felices. Che, esto yo no lo recordaba así. O es que nunca me morí. No puede eso, que nunca me haya muerto. No sé, igual pensé que hace un año que no jugamos este mapa. O sea, lo intentamos muchas veces. Fallamos muchas veces. Gracias. ¿Qué está ahí? ¿Tiene pinto? Garimo dijo, creo. ¿Qué? ¿Este puede pasar acá? ¿Qué? ¿En serio? No, no, no. No tiene un cerdo de la mano. Literalmente. Pero estaba caminándolo más tranquilo, ¡no estaba de ningún lado! Y de la nada ¡pum! ¡Surprise, motherfucker! ¡Surprise, motherfucker! Necesitamos huesitos. ¿Por qué no salen estos condenados? ¿Dónde se ha ido el cerdo? ¿El bicho este se lleva el cerdo? Tengo que volver a coger. Necesito más huesos. Hay un huesito acá. ¡Ah, hay un cerdo acá en el baño! Se fue por el cantarillo. Tiene otro cerdo, pero de los malos. ¿Era para eso? ¿Era para este cerdo, Garimo? ¿Sí? Garimo dijo no y sí. Lo dejé en el suelo cuando lo maté porque estaba. Necesitamos huesos ahora. Vale, voy a buscar a... ¿Dónde era la sabra? ¿Cómo vas respawneando, Pablo? Estoy buscando a la salida del cantarillo. Garimo, en la alcantarilla hay una más detrás hueso. Puta ahí, tengo cerdo en la mano. Garimo dijo donde matamos al chancho. Sí. ¿Lo ves? ¿Lo agarraste? ¿Voy a matar un cerdo más, chicos? Sí. Si quieren. Bueno, no sé cuánto si hay límite de huesos. Igual vamos cuatro, así que sí, matad. Al quinto, matalo. Quizás el límite de cinco huesos. Y ahí podemos ponernos a buscar cinco huesos. A ver si los hay. Va. Vengan. Tenemos ya, sí. Vale. Oh, no tengo la... Me encerraron. Uy. ¿Me está todo? ¡Ayuda! Es por timer. Les mata uno de atrás. Tenemos un hueso ya en la zona del matadero. Ok. En la zona de la trituración. Y hay un cerdito acá. Voy a ir a buscarlo, eh. Va. ¿Lo tenés? Ahí hay un cerdito. Garimo, ¿trajiste el huesito? Ah, no. La voy a buscar. Sí, es que me acuerdo dónde era. ¡Eh, que hay otra! Otra hueso. Tengo un hueso, tengo un hueso. Tío, estoy mareada. No lo siento, bro. Acá está el cerdito. Oh, cuidado. La puta madre. Ah, me sirve. Muy bien. Tengo otro cerdito. Lo voy a quemar. Lo voy a... Tengo un batikín acá al lado, así no gastamos los de abajo. ¿Hago uno o espero aparecer dos minutos? Podríamos dejar uno arriba. Aquí hay un cerdito. Dejo uno colgado. Se enojó el juleado. ¿Otro hueso? Bueno, se escapa el cerdito. Toma... Va, en bajo el batikín. Eh, podemos dejar el cerdito colgado, ¿no? ¡Se me da que... ¿Lo mataste? ¿Lo bajaste? Yo no. Ah, no. Creo que eso fue lo que escuche. Fue el que se cerró el frigorífico. Sí, sí. Que tiene un gato entonces... ¿Alguien tiene otro cerdito? Tengo Estoy buscando huesitos Tengo huesitos yo A ver si encontramos los 5 huesitos Porque yo quiero creer que Debe haber el límite de 5 huesitos Mirá que hay uno Che, ¿cuándo despaunea la sangre? Culiera, boludo Esa es la mejor parte No despaunea Dejo el huesito acá con los botequines Dale Se me está laggeando todo ¿Cuántos huesitos tenemos? Dos, faltan tres Acá hay una mierda Ok Ah, mira Hola, ánimo Aquí hay un cerdito En donde las jaulas En donde las jaulas 4, 5 y eso Hay un cerdito ¿Cómo? Hola, Dani Oh, rumi Cerdos, estoy conociendo a tu familia, mira Y la estamos matando también Che que estamos ¿Qué murió, Garimo? Ah, me agarran entre dos Puede ser, pero el vi... ¿Eh? Eh, grumí ¿Eh? Espera, espera, espera Me agarren, me agarren, me agarren ¿Quién es el muerto? ¿Quién es el muerto? Mira Cerdonio, ahí tengo una foto de tuya con tu hermano A ver, esta es la que voy a pasar Álvaro Sí, yo estoy muerto El que está en el piso está lo de un botiquín porque lo tengo que bajar Puta, no me agarres Pensé que había agarrado el botiquín Lo solté en algún momento Del cagazo Oh, y está lleno de cerdos ¿Quién es? Y está lleno de tus hermanos Ahí estás Me van a agarrar atrás Me están agarrando atrás Me van a agarrar atrás Me mata, me mata Ok, te ve, te ve Eh, me voy a agarrar un cerdito Acá está ¡Hala! Está ahí, está acá A ver, habla rumbo ¿Eh? 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 Voy a hacer dos, eh? Hago dos ¿Chicos? Ok, hazlo de Me comí Me voy a comprar a ese ¿Se te lo compraste? Me voy a comprar a ese Me come ¿Ese se comparte? Con la biblioteca No sé Gracias ¿Cuántos huecitos tenemos A todo esto? Tres O dos El revental Tenemos uno acá No, creo que le sacaron No, creo que le sacaron la colisión A los Los Tengo uno acá Y hay Un No hay cerca Hay dos Hay dos Me viene, me viene, me viene Se va a nojar de nuevo, se va a nojar de nuevo Eres feliz, ¿no? Toma, agarra Me agarra, me agarra Me agarra Me agarra Me ha debollado ¿Qué cojones en el homicidio? ¡Uff! ¿Lo acordaste? ¿En tu propia casa? No sé si lo tenia que ver A ver, tenia que ver como Ah, me he hecho las cenas ¿Tú cenas y eso? ¿Tú cenas ahora? Quiero hacer un testeo, gente Quiero que me venga el bicho por mi ¿Por qué? Porque quiero ver si estoy en un punto ciego Los cerdos no me pueden atacar Pero no es el bicho El importante Me queda uno Vení Listo Yo no estoy Hola 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 Ay, si puede La puta madre No es un punto ciego O sea, para los cerdos Normales Si es un punto ciego Pero para el cerdo ¿En donde? Sí Ya Sí Tipo, me subí al barandal Me subí Viste el Me subí a una cajita Y de ahí me subí como al precipicio A la baranda del precipicio Sí, sí, sí Me subí Yo ahí me agarrado La puerta Pero Te podés tirar para abajo Desde ahí Sí, sí, sí Pero quería ver Si era un punto ciego Quería hacer la prueba Equipo de recate Equipo de recate Hasta revivir a Pablo Rojo, azul O esplenadores del cielo Oh, se volvió a enojar Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Puedo agarrar otro cerdito? O faltan sacar las jaulas ¿Ya abrieron las jaulas? Eh, hay un hueso Y vamos Siete Tengo una mano Eh, ¿y hay un cerdo colgado? No, no Yo diría que agarres un cerdo Y lo dejes colgado Pero ahí ¿Hay o hay que abrir la jaula? Eh, ahí Ahí, ahí Están todos sueltos Ahí por todas partes Ok O sea, lo ideal Es si Dejar en la jaula Que son los fáciles de agarrar Pero ¿qué pasó? La llave de la jaula Estaba en el último cerdo De las fáciles Entonces, bueno No hubo suerte ahí Ok Yo voy a buscar el último hueso A ver si lo veo Y con buscar el último hueso Bueno, básicamente Me voy morfado por el Por el pobre Nathan Que tenía hambre Que hermoso tener Toda la linterna Completa, ¿no? Sí, ¿no? Vale, señorita Vení Estábamos bien Mal acostumbrados Del difícil Sí Yo solo juego a este juego En difícil No sé de qué me estás hablando Yo no conozco este juego En no difícil ¿Qué es eso? Tengo cerdos ¡Protéjame! ¡Tengo un cerdo! Entonces, quiero Quiero ver Quiero ver que nos carrees, ¿eh? O sea, que nunca jugaste En no difícil Porque esto es no difícil Está aquí Mi colega está aquí Yo estoy en un botiquín, ¿eh? Por las dudas By the way A falta poner gasolina ¡Ah! Ah, a matarme también Ya tengo un cerdo colgado, ¿eh? Nice, déjalo ahí Porque falta un hueso todavía No, no lo trituran todavía Falta un hueso Se la cagada Estoy en un botiquín Estoy en un botiquín yo Ok A ver si puedo ir De alguna manera Puedo con la sangre Que no se desale Vas a dar un cagón Nos tienes que acarrear No ¿Cuántos ter... ¿Trituraste el cerdo? No No, no Apretá acá Sigue diciendo 7 de 10 Falta un huesito ¿Dónde está el huesito? Nos tiene que... Nos tiene que cargar No, carreno vos, salvareta Que vos dijiste que nunca jugaste En no difícil No En modo fácil Ya, bueno, pues si no me quedan ganas de... Nos falta un solo huesito Nos falta un huesito A ver, generalmente están en las alcantarillas Las vergas estos Perdón Oh, me encontré un... Salgo Bueno, me agarré a 50 para ver el analyzer Hasta acá, allá, todo el huesito, todo el huesito ¿Lo encontraste? Cuando quieras jugarlo Juego, vamos a jugar a la... Aquí hay un cerdo En el piso de arriba hay un cerdo ¿En las escaleras? Sí, en una de las escaleras ¿Sabes lo que teníamos pensado? Perdón, no sé, no sé, no sé, no sé, ayuda ¿Me mata? ¿Y qué? No sé qué le doy Y vamos a pedirnos cuenta Y vamos a comprar ahí Todos los juegos Oye, pues, es muy buena idea Es muy buena idea Ah, ya, ya... Ya te vas a volver a la... Listo, encontré un huesito Agarro el cerdo, eh Que es el que vi Sí, ya... Bueno, ya tengo un espejo de mierda Yo, Carlos, Javibi Eh, Ako Pero, ¿cuántos pueden estar? Hasta seis Un cinco, creo que son seis Tengo un cerdo, así que voy a triturar el que dejaste, Rumi Bueno Ah, bueno, pues sí Cinco o seis, no me acuerdo Espera que no sé por dónde subir Ayuda Dependiendo, está reventando Hay un botiquín arriba de las escaleras ¿Dónde está el cerdito? Tengo No veo el cerdito Ay, pero hay otro hueso acá Nice Queda un hueso más arriba Ya no veo el cerdo ¿Dónde está el cerdito? No, le agarré yo el cerdito, lo decía Me viene, me viene Me agarré, me agarré Me agarré, me agarré Me agarré Me agarré Dejé un hueso ahí Hay un hueso en la subida de la escalera Y uno arriba Ah, hay dos huesos Son huesos Nice Hay dos huesos Hay dos huesos El tema es los botiquines Acá hay un botiquín Voy a saber que está acá al lado Y uno en la escalera también Sí Hostia puta, está roto Ahora lo complicado es encontrar el cerdo Bueno, me pongo a buscar el cerdo, eh A ver si lo veo Aunque no tengo hueso Bueno, no busco nada ¡Uno! ¡Uno! ¿Uno solo? O sea, está colgado el noveno El noveno está colgado Es bajar la palanca y ya está Pero falta encontrar el décimo Falta, falta el décimo, sí Eh, yo estoy buscando botiquín ¿Morida? Morida, morida Che, esto fue muy fácil Estamos como de chill, ¿no? Eh, sabés que estamos por parador también, ¿no? No, no, no ¿Cuántos somos muertos? Tres ¿Son tres muertos? No estoy muerto ¿Vos estás muerta? Carimo, está al lado tuyo la mina Carimo, corre como condenada Dale Corre como condenada ¿La mina? ¿O el tipo? Me agarré, me agarré No, 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 me agarré Dale, dale Pablo Por favor, por favor Hacela ¿Somos tres? Ah Pablo o Alvarete Alvaro es el que está Estoy muerto Ay, Pablo, no Estoy muerto Yo he muerto otra vez ¿Qué decías, Rumi? Que estaba muy fácil, ¿no? ¿Qué dijiste? No te había entendido muy bien Me pareció haberte entendido Como que decías que estaba muy fácil, ¿no? Lo sentía muy fácil Tuvimos muy mala suerte Que la llave se lea en el último de los cerdos con jaula Porque lo ideal es abrir un cerdo con jaula Ver si está la llave Lo ideal es que esté en el primero Así los últimos cuatro cerdos Yo solo voy a decir una cosa Yo, yo digo una cosa Lo ha sido Rumi quien ha troleado la partida Garimo dijo XD Bueno, me dieron al menos un toque Che, no morí tantas veces Me siento orgulloso Arre, solamente una vez menos que ustedes 23 veces matamos enemigos 238, Garimo, huele la mierda Garimo dijo fast-finkajest Garimo es que tiene un don especial Que se debe hacer Garimo es un asesino seri Bueno, ¿qué hacemos? ¿Último o nos vamos a la gris? Yo me voy a dormir Si te lo aseguro Bueno, entonces yo también me voy Garimo dijo a Lili allí Pues ya no quiero ir más a dormir Ailín, ¿quieres venir? ¿O tú haces desconector también vigilosamente? Pero le escribí por WhatsApp No sé si están aquí Garimo dijo mandar otro barrio Como el de ayer Boom No Si tú te vas a dormir Yo no me voy a dormir No, no Si Boom hizo dormir Yo no me voy a dormir No, bueno Pero Para jugar con Ailu No me voy a dormir Ok, de una ¿De verdad? No, he dicho Si tú te vas a dormir Yo no me voy a dormir Por eso ¿Yo me voy a dormir? Bueno, pues Yo no me voy a dormir Pero ahí estoy despertando Le estoy diciendo Ailu A ver No sé si está ¿Qué? Ailu 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 Oh, qué bonito Un conejito Ah no ¿Qué es esto? Una chinchilla No sé qué tienen puesto En el En el server Este De piliant Le hago una llamada perdida Ay Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Entonces le vas a dar ¿Verdad? Álvaro Álvaro Ay Me estoy riendo mucho ¿Por qué? ¿Llegaste a escuchar justo el grito vos? No Estamos mirando ¿Qué cosa? Pails ¿Qué es eso? ¿Pails o qué? Caídas Ah Y golpes Y más Y justo que antes Uno se rompió la mesa Y mi papá ríe No 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 No, no Llegué a escuchar Se activaron los petardos en DVD Álvaro ¿Quién viene de cuarto? No sé No sé si viene Álvaro O qué Álvaro Bueno, no Me quedo yo entonces Porque no responde Me invito a Ailu Ailu Es que me baje justo los FPS Si me los considere como que me desconecto Es la única que se me oscule Se me oscule ¿Cómo se llama? ¿Es la misma de siempre la que tenés puesta ahora? O es otra Está ahí No me viene a la cabeza No es mi nombre Bueno, si escuchan gritos y risas a las pares Porque dejé el videíto puesto Y lo están viendo Y se deben estar cagando de rica Volvé a invitar Ahí está Oh, pará Encima no me voy a confundir con las risas del juego Mira, te voy a pasar Uno que el otro día también Me... Se cae de risa como 10 minutos A ver Qué raro Rumi riendo O sea O gritando Una de dos No, pero gritando ya es Tu segundo apellido es Gritar ¿Dónde está Ailu? ¿Aca? Ah Es un... Es un disco ¿Encontraste? ¿Este? Garimo dijo Te falta otra perca Ailu Mírame cuando el dedo Cuando el dedo Cuando el dedo Cuando el dedo Quieto Dale, ready Dale, ready Hace mucho no Hacemos lo de mirar Piedaditos de terror Bueno Y sale hoy Más tarde O te vas Rumi Después Te pago Vos... Come Vos tenés que ir a comer No Sí También, pero Pero no Me dio calor A ver A ver Esta señora De el culto De el... Ah, bueno Lo había jugado De este Todavía hay De cerca De esta De esta De esta De la 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 Perfecto ¡No me confío! No Oh, no 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 Grave error. Grave error. Ok, no escucho a Garima. ¿Qué? Y no voy a abrir de vuelta el Discord porque se me va a explotar. Voy a poner el chat acá al lado. Qué hermoso no tener que conseguir llaves para abrir las puertas. Eh, tengo que conseguir las calabazas. Sí. De acá. Qué hermoso. Karimolap que te parió. Ay, no. Tuki. Uy, boludo. Hay ventilaciones. Sí. Exactamente. ¿No conoces este mapa ahí? No, yo no lo jugué a este mapa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué querés que vaya? Nada, nada. No. El sonido de chocarte las... Ay, acá hay como un charro medio... ...hecho culo, ¿no? Sí. Eso te hace mierda, ¿eh? Cuidado. No, 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 no. Hay uno, hay un coleto. Ah, ese matalo te da huesitos. Matalo. Va a correr de vos. Y si lo mataste van huesitos. Tenemos que juntar esos huesitos. ¿Eh? Va a correr de vos y si lo mataste van huesitos. Tenemos que juntar esos huesitos. Por las dudas todavía no habrá ninguna llave de cerdo, ¿eh? Ok. Así vamos coordinados y abrimos de a una y rezamos con que en la primer jaula esté la llave. Aunque yo tengo el 2. Y confío que en el 2 está el coso. Pero aquí hay que poner un huesito en la puerta igual. La última vez estuvo en la llave 2. El 2 tenía el coso. Yo tengo la llave del animal. Eh, boludo. Esto me hace acordar del frigorífico del... ...del Dead by Daylight y del mapa de Sao. ¿Puede ser? Porque todos los frigoríficos son así. Estoy fanática de Sao. De Sao. Amén. ¿Las terminaste de ver al final? Porque creo que nos pusimos a hablar juntos en la esquina. Chicos, aviso. Voy a abrir la jaula 2 y voy a agarrar el cerdo. Y voy a ver si está la llave en el mismo lugar que estuvo la partida anterior. Ok. No, no está. F. La única que me dio, me acuerdo, es la primera. ¿Cuántas eran? 10. ¿3? ¿Cuántas? Eh, 3, sí, 3, 3. Ah, pelota. Más 7. 7. Y son 10, eh. 1, 2, 3, 4, 3, 6. Igual, hasta las 7, hasta las 7... ¡Aaah! 8. 9. 9. 1, 2, 3, 3, 4 y 4, vi por 말고 de 0 y 4. 4. Me ves una. Fíjate tú, Gabriel. Vamos, la 5. Quiero dar bueno a la vean. Me acabo de dar un micro infarto. Listo. ¿Se la verdad caí? ¿Se la habrán caído? Algo... No. Los hapar Ya están todas las naftas. ¿Se le hay que traer una más por las dudas? Va el primer cerdo, eh. Total... De momento, estamos bien. Aviso con el primer cerdo, repito. Primer cerdo. Cortá. Hola señora Me falta un poco de piel Ay la concha de tu madre, eso se abre No, no se abre, eso se abre Y la mira Ay no, me lo dejó sola La miré demasiado, la miré demasiado Me viene Me viene, me viene ¿Pasa por los pasadices? Si, si Creo que estás atrás Pablo, cuidado Ay, estoy donde los botiquines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Si, tenías razón Rumi Oh, ¿tú quiero entonces ahora? Te voy a buscar Pablo Yo lo busco, yo lo busco porque ya sé donde está No te preocupes Y yo sé donde estoy Ah no, porque todavía no saliste Por eso No voy entonces Igual te va a matar a dos, ya está Muerto, listo ¿Dónde estás? No te veo, boludo ¿Quién tiene huesitos? Ah, te voy a buscar Acabo de exponer y tengo un botiquín al lado, eh Yo tengo un botiquín en la mano No, dejalo entonces al botiquín ¿Dónde los botiquines? Garimo dijo me mato el diabali de mierda Hay una llave también acá conmigo, eh Hola Hola ¿Se puede saltar por acá? No, que julea, boludo ¿Qué mierda es este mapa de mierda? Y tenés que ir por alcantarillas así Garimo dijo hay un guisou y un guisou muerto conmigo Eh, ¿dónde está el botiquín, Pablo? Ah no, es por Garimo este Eh, ¿cómo que murieron dos? A ver, ¿quién está que no podía saltar? Ahí me acerqué A donde no podía saltar Yo creo que Aileen Perdón, eh, voy a curar a Pablo O a, bueno, vos, Pablo Bueno, eh, ¿quién es quién? Garimo se ha quedado en el piso Garimo, tirate Debo agarrar un huesito Vos anda con Aileen Bueno, no te tires, tengo que ir yo, la puta madre Ven acá abajo, venía No puede, está saltando No es que es la ruta No sé, estoy abusando de que no puede hablar Dejo acá un huesito Eso te pasa por no hablar Ahí deja el huesito, eh ¿Qué hago con el huesito? Me lo meto en el ojete Bueno Si lo preferís ¡Rummy! Eh, ¿podés sola, Ilino? No, le voy a pedir ayuda a Rummy Que es experta Ah, eso se llama venganza, Spanky Eh, ¿está conmigo una huel? Sí Por las dudas Si alguien tiene un huesito Y quiere probar de abrir una llave A ver si A ver qué onda Que avise nomás Así que nadie lo hace en el mismo tiempo A ver, a ver tu una huel Eh, ¿no lo ves? Ay, mirá, mi abuelo Es una huel en serio Eh, tengo la tres ya, eh Voy a sacar el huesito Anda con un huesito Anda con un huesito Así ya agarrás al cerdo No hay llave, no hay llave ¿No hay llave? No F Tengo un huesito ¿Tenés huesito? ¿Tenés llave o todavía no? No Garimo dijo 4 y 6 Garimo dijo 4 y 5 ¿Cómo 4 y 6? 4 y 5 Ve, Rumi Ve, Rumi Que tenés que comer Ah, tu llave ¿Tenés 4 y 5? ¿Me rugeó? Yo tengo uno Eh, dejo el cerdo colgado Si te, si te Ruge la panza Y lo escucho Es porque O es muy fuerte Lo tenés muy cerca De, de, de De la estómago Y me preocuparía Che, faltan huesitos Yo tengo uno Yo tengo uno Ok, ok Yo estoy en los botiquines Loco, ya más o menos Me voy guiando, eh Mentira Mentira Yo, yo No Ay, yo ¿Qué está pasando? Ay, yo ¿Qué en serio? ¿Cuántos vamos? ¿Tenés huesito? Ailín, vení Ah Hay un gatito Eh, ponelo acá Ponelo donde estoy yo Acá en el piso Y cuando sale el cerdo Lo agarrás ¿Está bien? Esperá, a ver Tirala aquí Cuando agarra el cerdo Venís Voy a ver si hay llave acá Decime que llave Decime que llave Decime que llave No, no hay llave Puta madre ¿Y la caca para qué? Porque hay una llave En una de las cacas ¿Agarraste el cerdo? Sí Bueno, hay que triturar ¿Tendés a dónde ir? Al lado Vení, Ailú, acá Mirá Seguí Eh, no De este lado no Es del otro Es del otro lado Uy Vení, Ailú Voy Esperá Al fiorífico Mirála Mirála Está al lado De este juego La colera ¿Y ahora? Vení, vení Arriba, arriba, arriba Y colgálo Cuando termine Triturar ese cerdo Lo colgás en el ganchito ¿Está bien? ¿Y cómo lo vuelvo? Esperá que suba El gancho de vuelta Y apretás la E Ahora Estoy poniendo yo Ok ¿Dónde dale? Sí Ail está poniendo la nafta Si quieren, dale Bueno, le damos así Pero el chino está enojado Ay, me mare Viene Ay, boludo Encima es re macabro Es clave Si te tiras con el gato ¿El gato se muere también? El gato es inmortal ¿Qué es Rumi? Ah, se fue por la cosa Esta Aquí hay un hueso Sí, acá de nuevo es el gato Ahí, ahí ¿Hay cerditos? Tengo un hueso Hola Mirá Rumi Acá está mi corazón Todo ¿Qué pasa? Ay, hay un choco de sangre Alguien le vino Sí, acá A medida que vamos matando a cerditos Van a aparecer un choco de sangre Que ahí te ralentizan Así que te recomiendo esquivarlos ¿Pero dónde mata? Creo que no te mata Solo te ralentiza Pero no estoy seguro Por las dudas No lo testigas Creo que solo te ralentiza Uy, ya la concha de tu madre Cerdo de mierda Joder, hijo de madre Sin faltarlo ¿Qué? Perdón, perdón, cerdo Perdón Bueno, ¿Porky sigue siendo bardo? ¿Quién? Puerco Puerco, arano Ey, la puerco, arano ¿Es verdad? ¿Qué tipo de una vez la veo? Che ¿Alguien tiene llaves para los agarrados? Karimo Karimo tiene las dos llaves que faltan Eh, ahí agarró la otra llave ¿Quién murió? Decime Decime que está en la primera Y no en la segunda Agarralo vos, Karimo, eh Decime que estaba en la cuarta Y no en la quinta llave ¿Quién murió? Nice, o sea que quedó uno encerrado Hola ¿Logramos que uno...? Abajo están todos los botiquines Así que vamos para abajo Ok, ven y vamos para abajo Bien Sí, abrí la jaula de donde spawneamos Y el último cerdo, el que sabemos dónde está Que es el cerdo número 10 Es el más difícil ¿Tenés el botiquín, Ailo? Sí, pero aquí tengo un cerdito ¿Qué pasa, Dani? Boluda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa yo? Che, ahí te amas No, yo, ahí está Boluda ¿Soltaron los otros cerdos? No, no La jaula grande O sea, el único sordo que queda encerrado Es el de la jaula 5, supongo O el que no abre los Garimo Si abre la 5, la 4 Si abre la 4, la 5 ¿Ese lo van a dejar ahí? Eh, acá hay un cerdito Sí, así es el cerdo 10, Rumi Garimo dijo que da el 5 Nice Garimo vos sos el único que lo puede abrir Así que no te mueras cuando vayamos 8 o 10 Eh, ¿cuántos vamos? 3, sí, mata O sea, el primer cerdo que vamos a dejar que no lo matamos Va a ser el 8 de 10 O sea, vamos 8 de 10 Y el noveno lo dejamos colgado El noveno lo dejamos colgado Y ahí vos, Garimo, vas a abrir y salvar al otro Eh, ¿dejaron uno colgado? ¿Lo van a te tirar? Si, ¿no? Eh, sí ¿Querés que le ponga la nofta? Ya hay alguien acá Ya hay alguien acá ¿No se quiere? Claro Ay, ay, me perdí Vamos a ver el 5 ¿Estoy distinto? Noemi hasta... No Lo se quiente Me cago en... Que te pasa No hay algún sırrido Ah, hay un sırrido acá arriba Hay un sırrido acá arriba Hay un sırrido en el baño, arriba Lo voy a cerrar, lo voy a encerrar El sarro está en cerca Al lado de un ruido del baño Hay una puerta que está cerrada y hay un cerrito. Creo que ese mapa es más macabro que hasta el de... Y en la... Se va a ir por la cantarilla. Ah, no. Ay, ¿qué es ese ruido? Garimo dijo Van y Aileen. Nos durdimos y escapamos. ¿Alguien abrió las puertas? La jaula. Eh, aquí hay otro hueso, eh. En la cocina hay un hueso. ¿Y dónde la cocina, boludo? Llevo el... Lo llevo a la puerta y agarro al otro. Que tenía un hueso yo. ¿Alguien necesita un cerdito? No. Me enseñaron el frigorífico. Soy golpeado por el jabalío que hacía en el que estirio todos tus artículos. Me agarran. ¿Por qué no se puede abrir el frigorífico? ¿Por qué cada tanto se cierra? Acá tengo un huesito. ¿Dónde está el cerdo? Che, si te pega un jabalí suelta a los ítems. ¿Eso es nuevo? Acá, acá. ¿O siempre estuvo? Acá hay otro encerrado, Garimo. Mirá, acá hay otro encerrado. No sé si lo ves. Tengo dos cerdos, eh. No están, no están, no están. No están, no están. En el baño, en el que salís apenas, apenas te vas por la, por el, el, el conducto de arriba de la sala de matación. Ahí, ahí enfrente hay un, hay un cerdito encerrado en una habitación. Enfrente del baño. Ah, encontré un cerdito. Encontré un cerdito. Necesito un huesito. O no sé si alguien va a agarrar ese cerdito que... No sé, yo dejé un hueso, yo dejé un hueso arriba en la puerta de la cocina y cuando volvió a pasar, él se lo llevó. Así que... Ah. Eso. Bueno, tengo un cerdito, ¿eh? ¿Hay uno calgado? Sí, hay uno calgado. Ay, no tengo V. Tranquil. Está por acá la mina, sí. O el mino, no sé qué es. No tengo un hueso, tengo un hueso más. Voy a agarrar. No, que está por acá. Me agarró, me agarró, me agarró. Me agarró, me agarró. Granimo dijo, me salieron cuatro cerdos en pie. Está abajo, está arriba. No se ve, no se ve. No se ve. Hola. Granimo dijo consecutivos. Me agarró, me agarró. Mariat. ¿Tienes un sardo? Mariat, me agarró, me agarró, me agarró. Pablo, 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 vuela. ¿Te agarró? No, no. ¿No se calmó? No, es verdad. Andate pa' los botiquines vos. Chill. Pero no me deja agarrar los botiquines. Creo que lo bugeé, muchachos. Me está trackeando, pero no sabe cómo subir hacia mí. Perfecto, perfecto. Me mando a leerlo así, maté ahorita así, toda la vida. Sí, está bugeado, señores. Rápido, aprovechen. Ay, yo andate, yo andate, yo ando con un cerdito. No, igual pará, igual está acá y estoy acá en la zona de los cerditos. O sea, está acá. Oh, God, me pierdo. No tengo V. No tengo V. ¿Ah, sí? Uy, se fue. Me agarró con un cerdito. No, 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 no. No, acá está el coso, pero sin un huesito no puedo hacer mucho. ¿Y dónde hay huesito? Tengo el cerdito, lo dejé arriba, pero... Rumi, ¿dónde estás? Lo estoy vigilando, estoy en... Ay, pero viene el bicho también, la puta madre. Chicos, no tengo V. Me va a matar el cerdito. No, boludo. No, boludo, que no tengo V. ¿Por qué siempre me agarran sin V? Me encanta nosotros jugando a esto y suscribiendo y Ross está bien, vale. ¿Te interesa? ¿Te interesa? Ah, pero nos tienes a jugando. ¿Qué? Una calabaza. Ay, ya fue, me muero. Hasta la stream, ¿no? Dices. Diciendo la calabaza, me salió en Naughty. Au. Che, ¿qué posibilidad hay que una mina agarre y te...? ¿Qué? Te mueva todo un matadero, boludo. ¿Te mueva todo? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, me fui por un coso porque había un huesito, o un tipo con huesito, ¿no? Que lo mataste, tiene un huesito. Y luego empiezo a perseguir, desaparece y la nada se convierte en el bicho que me mata. Es como, ¿what? No, no, no. Está la mina. Está la mina. Ailín, corre. Dale, boludo. Está la mina. En el más allá. Me falta matar uno más y respawneo. Acá, chas. Che, menos mal que estábamos. Fácil, era de la puta. ¿Viste? Che, corre, espérame. Che, vamos 7-10, pero el octavo está colgado, ¿no? Ay, tengo un lápiz en la pantalla del mundo. Bueno, tiene un hueso acá, pero no sé dónde está ahí un puto cerdo. Che, si el octavo está colgado, nos falta uno solo, ¿eh? Porque recuerden que uno lo tiene Garimo encerrado. ¿Qué? ¿Se recuerden? ¿Uno lo tiene encerrado, Garimo? ¿Dónde está la mina? ¿Alguien sabe? Está abajo. Tengo huesito, ¿dónde? Está abajo. Está abajo. ¿Dónde, Garimo? Tengo el huesito. ¿Garimo? ¿Dónde qué? ¿Quién agarró a Garimo? ¡Oh, y hay demasiados cerdos, más allá! ¿Qué? ¿Qué pasó? Quieto, 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 quieto. Eh, eh, ¿alguien fue a curar a Pablo? Sí, yo. Ok, te he hecho los contiquen entonces. ¿Dónde está el hueso? Hay que buscar a Garimo, Garimo se murió. No sé, no sé, Aylin. ¿Ah, se murió? Aylin, ¿dónde está el otro cerdo? ¡Ah! No sé, boludo. Tengo un hueso, tengo un hueso. Ay, está arriba la mina encima, boludo. Garimo, date el coso de los botiquines. ¿Dónde están los botiquines? Garimo dijo a alguien donde me viste, estaba en cero. ¿Quito? Ah. ¿Dónde estás, Garimo? Garimo, ¿dónde estás? ¡Vení, Garimo! Tenía un hueso en la mano, eh. Así que arriba tengo un hueso. Donde me acaba de matar, que está arriba... ¡Dónde, Garimo! ¡Acá, acá! En el de la sala principal, está... Hay un hueso, eh. Voy a buscar yo a Pablo. Avisame, Pablo, y te voy a buscar. Dale, me faltan cinco. Estoy pegando un cerdo más allá. Ay, la puta que te parió. Encima, me parece que no podés saltar por las barandas, ¿no? Sí. Eh, si hay cajitas, sí, si no, no. Hay cajitas alrededor. Dos. Espaduño, un botiquín. ¿Lo tenés? Tengo botiquín. Espaduño, un botiquín acá arriba. Un bicho más y estoy. El tema que desaparece el bicho. ¡Hala! Tenés un cerdo, voy a matar a... Mataré. Bien. Me agarra. Estoy esperando a Pablo, ¿verdad? Che, ¿te me buggeó el juego? Me dice que falta uno, pero ese uno no está en ningún lado. Perdón, Garimo. Acá está. Listo. Respondeando. Estoy esperando, estoy esperando. Acá estoy. No sé dónde estoy, pero acá estoy. Arriba. Andete para la derecha. No, para tu izquierda, izquierda. ¿Listo? ¿Solo falta el que está encerrado? ¿Solo falta el que tiene encerrado, Garimo? ¡No! Nice. Atrapalo. Sí. Ah, no, no salto. Yo estoy en lo de los cerdos, Aileen. Y ahí en botiquín no va a jugar. El tema es que está el bicho. Que va a asesinar todo lo que se mueva. Pero, loco. No se muere más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy el que más. Aunque partí con Garimo, pero aparezco último. Gané re poca experiencia. Yo no curé a nadie y el link curó a cuatro. Yo no maté a seis bichos, no me da más. Igual porque yo los esquivo, yo los ignoro los jabalíes. Y con Garimo también estamos dos veces dos, dos veces segundo y dos veces tercero. Yo los ignoro los bichos. Porque prefiero guardarme el V para el... Para Nathan. Por eso, justamente, tengo un defensor tres veces porque lo usen Nathan en el V. Ay, necesito... Necesito calmar mi elicora. Bueno, ay, video terror. Bueno. Lo importante es que ya terminemos el evento, aunque podemos repetirlo otro día para Eileen. Así lo consigue. Si el internet me ayuda. Pero hoy no se me cortó. Yo para mí es los FPS. El tema es si lo hosté a Eileen y de la nada se queda sola. ¿Cómo? Que si lo hosté a Eileen, de la nada Eileen se va a quedar sola porque nos patea a nosotros. Que van a jugar. Van a jugar ahora. No, no, no. Para cuando juguemos, para ayudar a Eileen a conseguir sus logros. Ah, uff. Fue a estar heavy, bro. Garimo dijo si llega a ganar de alguna manera. Mejor na... Si no, eso me quedo con el nivel de la vida real. Hay que decirle a Álvaro que... Que dio buena suerte. Dios, que fiero... El Isaac. ¿Qué le pasa? Bueno, tú mirá las divas, pero... Ya sabemos que... No, se me puso el otro coso. Este, quiero que se me ponga. No, este. Bueno, yo me voy un ratito. Es seguro. Ya me miré. Garimo dijo provechón. Nos vemos, gente. Ahí va. Yo intento mover a quien le podemos cerrar. Ah, ahí va. Yo... ¿Qué están jugando? Ah, en Aji. Garimo dijo Ra y Darumi. Ah, en serio, en Aji. Yo me voy a... A jugar al balón. Dale. Cualquier cosa, si se arma algo, lo que sea. Dale, yo probablemente voy a cenar y dormir igual. Al menos hoy. Quizás mañana. Quizás mañana. Me arrepi. Sí, pero yo no creo. Garimo dijo, yo voy a cenar y no sé. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós, Garimo. Bien. Nos desconectamos. Bueno, ganó Fine. Gente, ganó Fine. 5-3-0. Le ganó festejo. Enojado claramente con cero. No debe haber subido Rage todavía. Pero bueno. Sí, Rumi. Ya le estoy haciendo la red en Aji. Dicho esto. Ya en Twitter tienen el teaser. De lo que vendría a ser el... La ronda 3. La ronda 3. Ahí tienen las tres sombritas. Que yo creo que una de las tres sombritas es bastante obvio. Pero bueno. Los que tengan duda. Probablemente mañana o el lunes. Haga directo y sea la ronda 3. Dicho esto. Nos vemos. Vayan a darle mucho amorcito a Aji. Muchas gracias a los que tienen. Los que están y los que estarán en YouTube. Y nos vemos en la próxima gente. Adiós. Let's go. GG que logramos pasarnos la mansión en difícil con Nathan. Yes. Let's go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.